Forma Wilstermann, 13 para el Pipo Jiménez, 9 Cristian Chávez, 10 Sarginho, 11 Meleán, 14 Ortiz, 15 Machado, 16 Ronnie Montero, 19 Gilbert, 23 Saucedo. Para completar y ahí está la formación en el campo de juego, Kiko. Se va a parar con Jiménez en portería, 4 hombres en la defensa, 2 laterales por derecha y por izquierda respectivamente, pareja de centrales. En el medio terreno, 2 hombres para la contención, 3 de generadores de fútbol y 1 adelante. El 4-5-1 del conjunto de Wilstermann para esta noche en la gran final del fútbol boliviano. Vamos con el conjunto Gualde Negro, Baca, 19-5 Martelli, 10 Escobar, 12 Nooa, 14 Guayar, 16 Beizaga, 17 Bejarano, 21 Vallevián, 22 Valverde, 26 Castro y 27 Baca. Así se paran en el campo de juego, Kiko. Así es, el conjunto ha tigrado, el cuadro de César Farías va a atar así de esta manera en la cancha con Baca en portería. 4 hombres también definen la última línea, 2 laterales por derecha y por izquierda respectivamente, pareja de centrales, 2 hombres para la marca o para el corte, 3 de generación de fútbol y 1 en la ofensiva. El mismo en la respuesta de lo que... Wilstermann también, la banda donde pertenece, salen los árbitros que ahora sí salen señoras y señores, los dos plantiles. Salió Ivo Méndez, primero el árbitro central del compromiso, aparecen los colores de Wilstermann, el oro negro, Tilton junto a Gualde Negro. Comienza a palpitarse la gran final seguramente en el país y especialmente para sus seguidores. Comienza a picarle un poquito las manos, a transpirar un poquito la frente al seguidor de Wilstermann en Cochabamba, lincha del Gualde Negro. En La Paz y repartidos en todo el país seguramente. Así es, el árbitro del compromiso lo reitero, Ivo Méndez, colaborado y asistido por Juan Pablo Montaño y José Antelo. El cuarto árbitro, Juan Nelio García. Así vamos a la cancha. De la Honorable Alcaldía Municipal de Sucre es la banda. Perfecto, muy bien. Bueno, también ahí la gente de Sucre que se ha plegado a esta celebración de esta final. Y vamos a respetar, señoras y señores, las sagradas notas del himno nacional de Bolivia. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Y el himno nacional de Bolivia, señoras y señores. Y el saludo ahora que pasa por los integrantes de Die Strokes que van a buscar a los integrantes del conjunto de Wilstermann. Tendríamos que decirle casi, casi lleno, ¿no? El escenario deportivo, 25.000 entradas que se agotaron en las bolterías del Estadio Patria para acompañar este partido. Ivo Méndez le ganó el sorteo a Juan Nelio García que oficia de cuarto juez para este partido. Antelo y Montaño conforman los árbitros para este partido. Efectivamente, ahí estamos viendo el saludo de cada uno de los integrantes, los 11 titulares de Die Strokes que hay novedades. El retorno de Daniel Baca, la presentación de Vallivian como lateral derecho. Lo de Gabriel Valverde que viene a ser pareja junto a Martelli en la última línea. Lo de Beisaga que se introduce como titular. Y lo de Henry Baca que va a ser también de la partida como titular. Varios cambios, varias modificaciones buscando o tratando de tener una coherencia futbolística de un manifiesto de mayor envergadura y peso dentro del terreno de juego la gente atigrada. Y lo de Wilstermann obligado por la expulsión o por la acumulación de tarjetas amarillas. Lo de David Enrique Díaz que viene a ser pareja de central junto a Ronnie Montero. El retorno otra vez de Cristian Machado para tener un tridente de marca en el medio terreno de Wilstermann. Lo de Cristian El Pochi Chávez que va a colaborar con la generación de fútbol junto a Serginho y hombre de punta solitario Gilbert Álvarez. Este Wilstermann que también pretende y quiere buscar el triunfo y dar la vuelta olímpica. Bien, y los aprestos señoras y señores finales nada más. Walter Beisaga que ha vuelto la titularidad en el conjunto. Teddy Strong es para este importantísimo choque. ¿Qué te parece? Bueno, hoy no va a estar Carcelen. Hoy no va a estar el Maxi Ortiz en la última línea. Bueno, se decidió por Valivian en el caso de Carcelen lesionado. Bueno, nosotros señoras y señores con ese sorteo que lo gana David Díaz. Lo ganó David Díaz el sorteo que ha escogido el campo. No te entiendo. Iba por abajito contigo Fernando. Por supuesto, no nos olvidemos dentro de todos aquellos apuntes que hacen vos y Kiko. El retorno también de Álvaro Guillermo Peña para dirigir a su equipo. Efectivamente, por supuesto, el retorno del director técnico de Wilstermann que fuese expulsado en una presentación y que tuvo tres partidos de castigo y que fue ya cumplido en el anterior. Cuando dentro de los cuatro partidos que le dieron a Guillermo Álvaro Peña y hoy está volviendo a la casa mata para, por supuesto, dirigir desde cerca a sus muchachos. ¿Qué te parece? Bueno, ahí está lo de Peña también que hoy vuelve a dirigir. Este es el campo de juego por el técnico de Wilstermann, por Farías que quiere volver a ser campeón. Con Díaz Strong es recordando que lo logró en el 2016 la imagen del bambán. No, la concentración intentando relajarse un poquito. Sabemos que hay nerviosismo. La imagen de César Farías, señoras y señores, dos muy buenos directores técnicos. Farías hoy con el ánimo de regalarle también a su hinchada. Otro título, les decía, el anterior había sido el 24 de diciembre de 2016. Y en ese mismo año, en el semestre, en el primer semestre, Wilstermann conseguía su último título. Efectivamente, Díaz Strong hoy parte con tres extranjeros. Wilstermann lo hace con cuatro en la alineación titular de ambos planteles. Bien, señoras y señores, estamos a punto de comenzar con el encuentro. Todo listo en el sector del plantel de Díaz Strong, Fidel. Así es, Gonzalo. El cuarto árbitro está ordenando el sector de la casa mata. De Díaz Strong es... Bien, bueno, poniendo el cronómetro en cero para que no falle nada. Pablo Daniel Escobar prohibido de insistir con esa frase. Viéndolo al capitán. Y en el plantel de Wilstermann, siempre con la misma frase. Gilbert Álvarez, el goleador del certamen. Dios es fidel para comenzar el partido. En instante, nada más, para que ustedes lo puedan disfrutar. A través de esta gran producción de Sportivus Raida. Como siempre, junto a WWE Division, señoras y señores. Con estas 14 cámaras distribuidas en el escenario. Tomas aéreas. El Stedicam también va a comenzar el partido. Va a comenzar el juego. Está Ivo Béndez preparado. ¿Están listos todos? Me imagino que sí. Bienvenidos al duelo más importante de este campeonato. La final de finales. El tercer encuentro. Comenzamos a vivirlo aquí. En vivo desde Sucre con este plano. Sí, 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 sí. Comenzó el fútbol. La pelota que mueve el conjunto. De Di Strong va saliendo rapidito al comienzo del partido. Que tenía el conjunto de Wilstermann defendiéndose con Melián. La pelota que sacaba inmediatamente. Largo balón jugando el conjunto de Wilstermann. Que tomaba ya, ¿no? Para comenzar el fútbol. Comenzaba de una manera diferente. De una manera extraordinaria. Lo que vino a ser la gran final de este certamen del profesionalismo en nuestro país. El balón que le pertenece al Waldenegro. Volviendo a Valivian a la titularidad. No había estado en Sacaba. La pelota que la perdía en Oboa. Pelota que pide en su poder el plantel de Wilstermann. Se viene Sarsillo. Se viene Wilstermann. Va Sarsillo. Valivian al córner. El primer tiro de esquina del partido para el plantel de Wilstermann. Comenzó la rapidez por el sector izquierdo. Cómo se desprende de rápido Serginho. Mire usted la habilidad. Pero viene el cruce perfecto de Valivian para buscar la pelota al fondo. Y que sea tiro de esquina. Va a lanzar Serginho. Acompañaba la imagen al Pochi Chávez. Melian también metido en el área. Está Díaz. Vendrá el conjunto de Wilstermann. Atención que vendrá al cuadro. Aviador con Serginho. En el sector de la curva sur. Atención. Va a lanzar esa pelota el conjunto. Aviador se viene. Serginho va hacia arriba. Daniel Baca. Y es una de las importantes. Seguramente columna que tiene el conjunto. Guadalinegro salió rápido con Marvin Bejerano. Jugando Bejerano. Va Bejerano. Abría el campo de juego para Jerry Baca. Que está sustituyendo hoy a Jasmany Campos. Es muy abierto afuera la pelotita. Demasiado rápido. Fue con mucho ímpetu. Con velocidad. Pero por supuesto le faltó la claridad y la precisión en el lanzamiento. Marvin Bejerano buscando el ingreso de Henry Baca. Pelota para Melian. La va a jugar Melian. La tiene Melian para el plantel aviador. Está pidiendo a alguien más arriba. Pelota que va a la mitad del campo de juego. Va Gilbert. La tiene Gilbert. Va el Pochi. Va a lanzar la pelota. Primero el conjunto de Díaz Strong. Díaz Strong es defendiendo bien. A Guayar le entraba fuerte. El árbitro no cobró. Ahí le da la ventaja. Se viene. Atención al conjunto de Díaz Strong. Se viene con Henry Baca. Está en el área. Viene Baca. Debo el portero. Está Pablo para el primero. Se lo perdió Díaz Strong. Señoras y señores. Se lo perdió el conjunto. Gualdi Vigro por poquito. Y el Tigre hacia el primero. Qué gran jugada de verdad. La llegada de Henry Baca. Como el va del fútbol. La irla personal. En cara a cuánto jugador se le pasa por en medio. El enganche perfecto. Aquí vemos el remate. Y otra vez la aparición de Jiménez. En el rebote lo de Pablo Escobar. No tiene la dirección correcta. Díaz Strong comienza a anunciar. Y por supuesto la llegada peligrosa. Sigue contigo por abajito Fidel. Temprano sale el técnico del plantel de Díaz Strong. César Parías a dar constantes indicaciones. Prácticamente al borde de la línea del área técnica. Qué importante es tener a Henry Baca enchufado en el partido. Y lo ha demostrado el bajito. El balón que le pertenece a Vinterbank. Llegó Serginho. Pero no tan punzante como lo hizo Henry Baca en la última jugada. Efectivamente. Características similares pero con profundidad diferentes. La de uno y la del otro. El balón que pertenece al Tigre. La tira de Guayar. Entregando para Baca. De quien hablábamos. Se va Henry Baca lanzando el pelotazo esta vez. Llegaba Baca. El otro. Oscar Digo. Tomando Castro. La tira. Atención Raúl. Buena gambeta. Va Castro. Jugando Raúl. Hace la pausa. Con Ballivian. Jugando Ballivian. Pasó a Novoa. Para el venezolano. Jugando Novoa. La pelota para Beixaga. La tira Walter. Martelli. Y ahora Daniel Baca. Jugando el conjunto. Gualdie Negro en el fondo. Largo de Daniel. Lo iban a presionar ahí. Saldrá el plantel de Vinterbank. Llegaba para Serginho. Primero Gabriel Valverde. Que sustituye hoy a Garcelen. Las faltas del Serginho. Hay tiro libre. Hay presión alta de ambos. Por supuesto. Trataba de salir colaborando. Desde atrás. El jugador. Cristian Novoa. En lo que viene a ser. El primer. Arranque de marca. Que tiene en la primera línea. De ofensiva. Vinterbank Serginho. Comete la falta. Saludos a todo Bolivia. Señoras y señores. Acompañando esta gran producción. A todos ustedes que están. En Santa Cruz. En Ben y en Pando. En La Paz. Por supuesto. En Cochabamba. Por supuesto. A toda la gente que nos acompaña. También en Potosí. Oruro. Usted es en Tarija. Acompañando al fútbol boliviano. Lanzando el pelotazo. Sacaba el conjunto. Aviador. La tenía el Poch. La terminó perdiendo. Bejarano la tiene. Jugando Bejarano. Con Beizaga. Juega Walter. Que volvió la titularidad también. Va subiendo Walter. Le estaba pidiendo Pablo. Prefiere profundo. Juega con que es ribanca. Muy largo el pelotazo. Va a agitar las manos. Y va a reponer el plantel aviador. Si bien es cierto de que Diestrunker quiere detener el manejo prolijo en la salida. Está teniendo un pequeño error en lo que viene a ser la medición del espacio y el tiempo con los pelotazos en profundidad. Sacando Beleán. Y ahí está lo que ya nos estaba comentando Fidel. Dando las instrucciones. El árbitro cobró y tiro libre. Guayar jugó rápido. Castro. Metió el balón para Beizaga. Interviene la jugada Ortiz. Dividida. Ganó el jugador Ortiz. Atención. Bien de Estarceño. Levantaba la pelota buscando a Gilbert. Va jugando el plantel aviador. Solo quedó Gilbert. No está Ríos hoy por expulsión. Y va para Saucedo. Martelli primero. Hay falta del menón. Hay tiro libre. Y lo veíamos a Peña. Voy contigo Fernandito por abajo que dice el bambán. Preocupado Álvaro Peña porque no está funcionando. Aquel tridente que puso en el medio sector. Porque no es lo mismo jugar con Gabriel Ríos que con Cristian Machado en el medio campo. Solitario naufraga en ofensiva a Gilbert. La pelota que la tiene Díaz Strong. Y eso estamos viendo en los primeros pasajes del partido. Cinco minutos. Balón que viene para Winserman en el fondo. Reventando Montiro. Largo arriba buscando a Gilbert. Ganaba Valverde. Juega el conconto aviador. Y ahora sí se suma a Serginho. Esto es peligroso. Se viene Serginho. Remate abajo. Va Serginho. Y siempre hay peligro. Esas son las alternativas del fútbol. Y por supuesto las proyecta muy bien. Y las quiere aplicar muy bien en el terreno de juego. Serginho da el espacio. El remate largo. Sin ningún peligro. La pelota que va a jugar Daniel Baca. Y ahí está la imagen reiterada. Solamente cuidando el palo. Daniel Baca por si acaso. Con toda la experiencia que tiene Daniel. Penota que juega Guayar. Sabiendo lo peligroso que es Sergio Riquen. Penota que la tiene ahora en su poder Martelli. Jugando Martelli. Entregando para Valverde. Qué situación incómoda. No, el ecuano está hoy día. Por carcel en Diego. Y Valverde le toca ser titular. Y ha demostrado lo que puede ser también este equipo. Jugando Valverde. Penota que viene para Daniel. Va a salir Baca. D-Strong es tocando con paciencia en el fondo. Jugando Baca. Valverde. Otra vez Baca. Saludos a toda nuestra provincia. Señoras y señores en el Gran Chaco. Nos decían también. La gente que está en el municipio. Se acompañó de esta televisión. A través de Bolivia TV. Portillo, señoras y señores. Y todos los cables autorizados. El balón que juega el conjunto de D-Strong. Beisaga. La tiene Walter. Cambiando ahora para Valluvian. Jugando Valluvian. La tiene Romero. Me acordaba de los Yungas. El balón que viene para Walter Beisaga. Hay falta. Sí, señor. Hay tiro libre. Tiro Ortiz dentro de esta traza de Yungas. Tiro libre que va a cobrar D-Strong. Jugando rápido. Con cuanto a Gualdinegro. Cerceño se aproximaba a Valverde. Lanza el pelotazo a Valverde. Atención que está habilitado. El hombre de D-Strong va a levantar el centro. Se viene Spauro. Atención. Viene hacia atrás. Primero. Sacó la pierna. Montero. El remate de atrás. Pasó cerca. Llegó otra vez D-Strong. Gualdinegro. Termina pegando Beisaga afuera. Otra vez el conjunto ha tigrado. En todo lo que viene a ser esa armonía dentro de la posición ofensiva. Miren ustedes el pelotazo en profundidad. La salida de Valverde. La proyección de Novoa. El centro. Y por supuesto el despeje a medias. Y ahí el zapatazo de larga distancia de Walter Beisaga queriendo sorprender a Jiménez. D-Strong está teniendo un poquito más de acercamiento ofensivo. El balón de Cerceño. Bien marcado por Valverde. Ha perdido poder ofensivo de Wilstermann con la salida de Ríos. Es notorio. Es notorio. Muy pero muy solitario. Se lo nota al jugador Gilbert Álvarez. Es verdad que colabora permanentemente Cerceño o Cristian El Pochi Chávez en las incursiones ofensivas. Pero es muy muy complicado para Gilbert con dos centrales de la experiencia y capacidad de Valverde y Martelli. Atención que venía el Pochi juntándose con Cerceño. Y ahí está un bosque de piernas del Tigre para sacar esa pelota. Valerian controlando el balón que venía para Montero. Salía esto Farías y puso también su cerco ahí en esa última línea. Y hasta el momento le está funcionando. Pelota que juega con el controlador. Sí señor por abajito quien llamaba. Un felino pasó corriendo. Un gatito pasó por el sector donde se encontraba Diestrong. Salió desde adentro del escenario deportivo. Ah no me digas de qué color. Gris. El balón que venía. Atención a la espalda. De los defensores. La tida del menor. La Saucedo. No sabía qué hacer con la pelota. El centro. Gilbert. El palo ahí adentro. Y gol. 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 Sí, 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 sí. Del rojo, del rojo, del rojo. Gran jugada de Saucy. Dominaba a todo lado. Metió un gran centro. La pelota en el aire. Y como el avión. Como el rojo. Señoras y señores. El varón Gilbert Álvarez. Teneró en palomita. Y está ganando el aviador en el minuto nueve. Grande Gilbert. Una definición magnífica. De la dieta que tiene Peña. Se rompe el celofán. La llegada del señor. Gol. Al Estadio Patria. Aquí. En la capital del país. Diez minutos del primer tiempo. Qué gran jugada. Del menón. No Fernando Saucedo. Pero mejor la capacidad en la definición. De Gilbert. El solitario delantero Álvarez. Hoy aquí en este partido. Muy bien. Aprovechó. El desacomodo defensivo de la última línea. A Tigrada. Y comenzó a lograr la diferencia. Por el momento gana Wilterman. Gran jugada de Saucedo. Y el otro para definir con esa capacidad goleadora. Que decía Kiko Dixia. Hombre Gilbert Álvarez. Está ganando el rojo 1 a 0. Va el plantel de Die Strongings. Gonzalo. Y si es que hay en algún momento. El reclamo de la gente de Die Strongings. Que hay posible posición adelantada. No hay. Cuando pase el pase. Cuando parte el pase. Está totalmente habilitado Gilbert. Y por supuesto. En acción correcta. Define perfectamente. A ver la tiene. Para sacar a Saucedo. A ver cómo reaccionan los dos. Tanto el que hizo al tanto. Como el que lo recibió. El balón que juega Marvin Mejarano. Va a llegar Mejarano. Le está pidiendo Henry Vaca. Penota que va hacia él. Era Benzaga. Tocó el balón para Henry Vaca. Primero la defensa con su capitán. Sacando a David Díaz. Penota que va con el Pochichave. La controla. Hizo rebotar en Marvin Mejarano. Está ganando el aviador. Un tanto contra cero. Acaba de marcar Chilber. Temprano en el partido. Como lo hizo también en Sacaba. ¿No? Así es. Va sacando un poco de diferencia. Va comenzando a tener un resultado favorable. para querer manejar lo que resta del partido. Pero estos compromisos son de 90 minutos. Tienen todos los minutos todavía por el resto del compromiso. Y sabemos de la gran capacidad de reacción que tiene Die Stronger. Este partido es a vivirlo intensamente. La pelota que va a jugar el conjunto de Winserman. Subiendo con el Pochichave. Entregando para el plantel aviador. Jugando el cuadro rojo. Se viene. Atención por la banda. Se iba al piso para sacar jugando Valverde. Da Valverde para lanzar ese balón. Largo pelotazo. Juega el cuadro aviador. La tiene el rojo. Tocando para Ortiz. Ortiz, señoras y señores. En pantallas gigantes. En varios lugares. Los están acompañando. El balón del Poch. ¡Al arco! Se fue abriendo esa pelotita. Gran remate del Pochich. Planeaba, señoras y señores. Daniel Vaca cubriendo el palo. Y aquí no está para dejar nada al azar. Voló Vaca porque el remate entrañaba peligro. Fíjate cómo le pide el Pochich. Así es. Aprovecha. Saca un poquito de resquicio en el espacio necesario. Y el remate con pierna derecha. Vaca no se confía. Planea cerca, cerca a Wilterman después de la apertura. La pelota será de Guestrongues jugando con Castro. Va Castro. Por el momento funcionando. El medio campo del conjunto en Waldenegro. Penota que viene. Atención para Pablo. Lo tiene Escobar. Está Valivian abierto. Va a llegar Ramiro. Lo marca Vaca. Se viene Valivian. Lo está marcando Oscar Vaca. Valivian que quiere ganar el fondo. Tiró el centro. Al arco sello. La pelota Jiménez. Ahí está el portero. Arnaldo Jiménez gana bien el fondo. Pero no tira un buen centro. La habilitación perfecta en la apertura de la cancha por el sector derecho de Pablo Escobar. Buscando el ingreso de Ramiro Valivian. Se desprende bien el 21. Pero lanza el centro directo a las manos del Seguro Jiménez. La pelota será del plantel de Guestrongues. Otra vez para salir jugando. A Marvin lo retuvieron. Clarísima la imagen de Gilbert. Hay tiro libre. Pero aquí me parece que no hay que contagiarse de los nervios. Una tarjetita por ahí. Digo. Podría complicar todo el panorama. Por supuesto. Cuidado. Peligroso el accionar que hizo Gilbert Álvarez. Sí, Fernando. Y precisamente lectura lo mismo a Álvaro Peña. Y le pide tranquilidad al delantero aviador. Jugando el plantel rojo. Saliendo desde el fondo Oscar Vaca. Sacaba Vaca. Pero ahí está Valverde. Adelanta fila. Miren en dónde están los centrales del Tigre. En la mitad del campo de juego. Pelota que va arriba. Iba hacia Vaca. Sacó Meleán. Pelota platina y Henry Vaca. Ahí están los terceros de Caman. El balón que viene. Atención por el Tigre. Jugando rápido. Vescarano. Latina y Vescarano. Con Vaca. Se viene Henry. La quería filtrar en el área. David Díaz no tiene reparos. La reviente esa pelota. Balón que va a jugar otra vez. Es el plantel de Diestrongues. Jugará Marvin Vescarano. Latina y Marvin. Tiene la técnica como para meter hacia el área. Me parece que está buscando eso. Irá el tariqueño. Va a lanzar Marvin Vescarano a la pelota. Cerca para jugar hacia atrás. Balón que va a llegar hacia Beizaga. Latina y Walter. Es Castro. Va Raúl. Pasado por el Pochi. Pero le picó el balón. Cerceño a Latina. Va Cerceño. Dejando el esférico para el Pochi. Ahora con el menón. Se viene Saucedo. Otra vez la dupla que hizo el primero. Se viene Saucedo. Le pegó. ¡Vaca! ¡Bolón! Cuando llega Bilsterman. El peligro latente en el arco de Daniel Vaca. Y es que lo lecturó bien Peña el partido. Y por supuesto ha puesto hombres que tienen llegada. Que son equilibrio dentro de la marca. Pero que también tienen proyección para el área contraria. Y esto de Fernando Saucedo es llamativo. Segunda jugada. Segunda peligrosidad hacia la portería de Daniel Vaca. El remate del menón. Cerca, cerca. En todo el país. Strongistas, distermanistas que aprietan el puño. Por el momento lo gana el rojo. Está ganando 1-0. Cuarto de hora que tenemos aquí. El balón que juega Díguez Strong. Saliendo Martelli. Martelli ahora jugando con Walter Vizaga. La tiene Walter. Con Ballivian. Abierto Ballivian. Subiendo Ballivian. Se va Ramiro. Lo está marcando Machado. Va Machado a la marca. Vino para Pablo. La tiene Escomar. Para Juan Cortita con Diego Guayar. Diego metiendo el balón para Castro. Lo bajaron. Y hay tiro libre para el plantel de Díguez Strong. No sé si fue Montero o el poche. Uno de los dos lo tocó bajo. Así es la falta contra Castro. Cuando el número 26 trataba de hacer un resquicio. Con la pelota sale desde atrás, desde su cueva. Ronnie Montero la falta fuerte. Y por supuesto hay el tiro libre. Que sabemos nosotros son muy pero muy peligrosos. Por la capacidad de trabajo que tiene con pelota parada el Tigre de Achumaní. Ahí está el Pipo Jiménez, el portero, dando la instrucción. Sabe lo que está hablando nuestro comentarista. Le va a pegar Pablo Daniel Escomar. Está cerca de la acción también Walter Vizaga. La tiene Walter Vizaga en su poder para tirar un centro. Pablo hasta podría animarse a pegarle al arco. Hay peligro en la acción. Va a ser el capitán. Se viene el emblema. Y lo vamos a ver en esta señal. El tiro libre, damas y caballeros. Se alinea la barrera también. El poche que deja el paso para Gilbert Álvarez. Pensando en la estatura que tiene el delantero del conjunto. De Vilsermann que ya marcó uno. A ver, se viene el conjunto. Gualdie Negro quiere dar alegría también a su hinchada. Se vendrá Díaz Strong. Va a levantar el centro. Le va a pegar al arco. Se viene Pablo. Va a dar instrucción. Ivo Méndez va a la barrera. Decide que no se adelante. Va a pegarle Pablo. Se hizo una ceremonia y se alargó. Ahora se dio la instrucción al juez. Va a lanzar Pablo. Y esa pelota. Se sigue demorando la acción. Se viene Pablo. De todas formas va a ser el capitán. Pasó Walter Vizaga. Se movió el área. Atención. Viene arriba. El cabezazo. Defensivo de banca. Iba al córner. Se demora mucho tiempo la jugada. Pero qué importante viene a ser el movimiento de distracción que tiene siempre en la ejecución de los tiros libres. La gente de Díaz Stronger. Y desde la esquina sigue el peligro. Vendrá el conjunto de Díaz Stronger para cobrar. Lo marcan a Bejarano. Lo marcan también en el área Martelli. Hay tiro de esquina. Va a cobrar el capitán. Se viene Pablo. No está a campo. Ni Rudy. El centro. Atención. Pasado al segundo palo. Novoa la bajó en el área. Jugada de gol. El cabezazo de Valiglán se fue afuera. Se lo acaba de perder el plantel Gualdinegro. La jugada de Farías le dio resultado. Vacieron la defensa de Vesterman. Y por poquito el Tigre lo iguala, Kiko. Ahí está el lanzamiento de Pablo Escobar. Interesante lo de Novoa. No puede darle. No tiene la dirección correcta en el cabezazo. Ramiro Valiglán. Cerca, cerca. El Tigre de Igualar. Se desperdicia la gran oportunidad. Le faltó un tanto de estatura, digo, por ahí a Valiglán. Si por ahí era Carcelet me parece que marcaba. Cuando veíamos la acción del gol. Perfecto el pase y está habilitado. Y el movimiento que hace Silver, ¿no? El movimiento que hace Silver. Efectivamente. Y bueno, y esta parte de la celebración de Peña. Tenemos una excelente noticia para todos los locos por los Megas. Sí, porque con la doble carga de Tigre pueden duplicar su crédito y así comprar más Megas. Solo tienen que marcar asterisco 2-2-2 numeral. Activar la doble carga y después realizar la recarga. Claro que para disfrutar de la doble carga debes estar contigo más de seis meses. Cada loco con su beneficio. Tigo. La pelota de Sergiño. Se va Sergiño. Tocaba el esférico. Van a salir jugando el pantel de Díaz Tronques. Conovoa. Extremo de recurso. Benzaga la limpia. Largo pelotazo. Bija. El balón para Pablo. Se viene Paulito. Se viene Pablo. Atención para igualarlo. El Pipo. Qué jugada del pantel. Gualdinegro salió rápido. Y llegó Pablo y le pega. Y reacciona muy bien el portero Jiménez. El que le dijo no. No, 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 no. Se ha salvado bien Sermán por su arquero. La gran capacidad para llevar la pelota en rapidez, en movimiento, en velocidad. Uno de Escobar sigue Díaz Tronques. Se viene. Atención Marvin. El centro. Novoa. No calzó. Le va a pegar Pablo. Se viene Pablo. Al piso. Digo Pablo. Continúa la jugada. Se viene Ballivian. Voy a lanzar al centro. Vaca va a cerrar la línea. Tiene que volver Ballivian. Entregando la pelota para Valverde. Subiendo Gabriel. Lanzando el pelotazo. Arriba. Va. Sacaba Meleán. Un cabezazo de atrás de Jerry Vaca. Y los dos quedaron mal. Está sentido. No sé. Me parece que es en el arco supersiliar del ojo derecho de Meleán. Que logró impactar el cabezazo de Jerry Vaca. Que arremetió con todo. Me parece sin mala intención y mucho menos. Los dos buscaron el cabezazo. Llegó Meleán y nudo el cabezazo. Por supuesto. Desde atrás no tiene. No puede mirar el jugador Meleán. El ingreso de Vaca. Aquí está. La repetición y la jugada. La rapidez. El derechazo de Escobar. Y otra vez gigante la figura de Jiménez para decirle no a su conterráneo en el intento de llegar al gol de la igualdad. Qué importante se está haciendo Jiménez en la serie, ¿no? En esta llave. Y en realidad en los play-offs. Pero acordate lo ocurrido la semana pasada en Sacaba, ¿no? Sí, correcto. Fue extraordinario. En los últimos minutos ha evitado el gol del empate. De aquí vemos que lo atienden en la parte médica a Alejandro Meleán. Está sentido. Ahí está la imagen clarísima de lo ocurrido. Entra con todo. Baje Rivaca también a buscar la pelota. No hay mala intención en ninguno. Pero el golpe que recibe Meleán está repuesto. Y no hay, gracias a Dios, también ningún corte me parece. Pero está sentido. En el tema de la cabeza a veces uno dice siempre, ¿no? Que ese tipo de golpes también a uno lo deja muy mal. Meleán se está recuperando. Sí, Fernanito, contigo. Inmediatamente reacciona el cuerpo médico de Wisterman. El doctor Luis Montaño y el kinesiólogo Alejandro Prieto conforman esa dupla. Perfecto. Bueno, Montaño, el delente es el que lo observaban. Ingresó rápido. Va Meleán fuera del campo de juego. Algo mareado todavía. La imagen que acompaña a Gilbert, el autor del gol. A Martelli y a Marvin Mejarano en ese plano. Va a sacar a Arnaldo Jiménez, señoras y señores. El portero paraguayo de buen rendimiento en el plantel de Wisterman. Y hay algo que es llamativo en Wisterman, la capitanía. Fue Centeno, Álex da Silva y hoy es David Enrique Díaz. Está listo y presto para los agrocentrales del conjunto aviador. ¿Qué te parece? Bueno, así un poquito que ha girado, ¿no? El cintillo de capitán. Van a volver al campo de juego. Había salido también para ser atendido Henry Baca. Y vuelve junto a él Alejandro Meleán. Los dos equipos con los once. Balón que va a jugar el plantel de Diestron. Y seis tiros libres. Desde el piso va a mover Marvin Mejarano. Pasaba Juan Nelio García para Bajito, el cuarto juez. Perdió el sorteo con Ivo Méndez. Había ganado, ¿no? En el primer partido Juan Nelio el sorteo a Ivo, precisamente, ¿no? Y ahora lo perdió con Méndez. En el segundo partido recordando en Sacaba que no había habido sorteo. Directamente fue Ivo Méndez a dirigir ese partido. Hay que recalcar y mencionar que es la primera vez que dirige una final Ivo Méndez en el fútbol boliviano. ¿Qué te parece? Cerceño va. El árbitro dice que no hay falta. Va a salir. Va Lilian jugando con Oboa. Cortaron el circuito. Va acá a tiempo. Va el Pochi Chávez. Va a meter el balón. Va para Cerceño. Cerceño quería jugar con Chilber. Primero la defensa. Sacando rápidamente Marvin Mejerano. Largo pelotazo. Se viene Pablo. Señora, se enseñó otra vez. Ganó la espalda. Va a levantar el centro. Meleán primero. Sale bien Meleán. Pero esos pases que mete Diestrongues a la espalda de los defensores. Dos veces que les ha ganado Pablo. Por supuesto. Es rapidísimo. Tanto por el sector derecho y por el izquierdo. Los pelotazos a la espalda de los defensores son muy, pero muy peligrosos. Se viene Cerceño ante la marca de Vallián. Dejó el balón para el Pochi. Metieron el elférico. Va Chávez. Y se fue perdiendo esa pelota. Arco va a reponer Daniel Baca. Entretenidos. 22 minutos. Señoras y señores. Aquí la señal del fútbol. Último intento en esta jugada del conjunto aviador. Quiso ser el fútbol colectivo. Demasiado largo el pase de Ortiz. Buscando el ingreso del Pochi Chávez. Hay salida desde el fondo para los atigrados. La pelota que va a jugar Diestrongues. La mueve Diego Guayar. Jugando Diego. Va saliendo el pulmón de Diestrongues. La juega Guayar. Lo está abarcando Chilver Álvarez. Adelanta también el Menona. Si te fijas un poco. Saucedo cumpliendo algo de la función de Ríos. Y en el gol. Perfecto, ¿no? Por supuesto. Son los dos hombres con el Pochi Chávez que va por el sector izquierdo. Que colaboran permanentemente. Y Cerceño un poquito más abierto. La llegada del solitario delantero de punta que tiene el conjunto rojo. La diferencia es que el Menona se sacrifica más en la marca como lo hace Gabriel. Sí, ahí está me parece también el mérito que tiene el hombre. Jugando Guayar. Va Guayar. Tocó la pelota. Va saliendo Diestrongues. La mueve Martelli. Guayar otra vez. Cerca le está pidiendo Valverde. Pelota. Que meten ahora para Raúl. Jugando Castro. Largo pelotazo. Llegó hacia Henry Vaca que cambió del sector. Permanentemente cambiando de izquierda a derecha. Se viene Vaca. Rebotó un hombre de Wilsterman. Y otra vez al córner. Hay tiro de esquina para el Gualdinegro que quiere imprimir velocidad en este segmento del partido. Se anima siempre en la individual. Busca romper la última línea defensiva de Wilsterman. El número 27 a Tigrado. Le va a pegar Pablo a ver que sale de la zurda del capitán de Diestrongues. Cerca del asistente de Montaño. Va a lanzar, señoras y señores, esa pelota. Va el conjunto a Gualdinegro. Le va a pegar Pablo. Otra jugada preparada en el área. Volvió a salir del campo. El árbitro entiende que tocó Walter Beizaga. Y tiro de Vito para el plantel de Wilsterman. Fernando. El de ese sector es José Antelo. El que está en el sector de preferencia donde se encuentra la mesa de control es Juan Pablo Montaño. Perfecto. Bueno, Vicarano estaba tirando el taco, ¿no? Llegó a tiempo el marcador del plantel de Wilsterman. Por supuesto. Sin lugar a dudas. Todas las jugadas de balones detenidos que tiene Diestrongues van a tener siempre algún peligro. Trabaja muy bien Farías. El balón que saca Arnaldo Jiménez. Largo pelotazo. Va arriba a Schilber que ganaba. A Sarciño. Señoras y señores. No le quieren dar ventaja. Saben lo que puede hacer el brasileño. Y ahora ha demostrado en esta serie. El balón que recibe el poche. Va Chávez. Dejando la pelota para Oscar Vaca. Juega el conjunto. Agualde y negro. Se equimocó Chávez. Llegó Pablo. Mete el balón. Beisaga demasiado largo. Este vez lo mató al patrón. La pelota que se va a ir del campo de juego. Va a reponer Oscar Vaca. Va a presionar el plantel de Diestrongues. En los extremos del país. Se acobija. Diestrongues. Diestrongues. Repartidos en varios lugares. Viendo el partido también. Lo mismo nos dicen en las fronteras. En Tambo Quemado. Están siguiendo el partido. Señoras y señores. Qué imagen impecable. Gracias por los saludos. Y también por la felicitación para esta transmisión. Y para la amiga producción que se tiene. El balón que va a jugar Vilsermann. Por primera vez con 14 cámaras trabajando. La toma aérea. El Steadicamp. Y los detalles que ustedes lo están apreciando en esta pantalla. Con los dos años de W Division. Junto a la producción de Sport TV Rides. Quería buscar la pelota. Llegar a Henry Vaca en el dominio. La salida fuerte desde atrás. De la línea defensiva del equipo rojo. Aquí vemos la repetición. Va fuerte el capitán. Del 27 al 27. Muchachos. A la tierra de Vaca. Sí. Correcto. Hay tiro libre para Diestrongues. Rectificamos Gonzalo. El de este costado es José Antelo. Y el de aquel sector de general es Juan Pablo Montaño. Pese que está invertido en la nominación que nos llegó. De parte de la comisión de árbitro. Por la carita ya pensaba que era Montaño. Ahí cuando me decía Alvaro Antelo. Solamente cerró la boca. El balón de pretericia. Mantén de Diestrongues. Le va a pegar. Pablo Dalí de Escobar. Le va a pegar al capitán. Se viene. Atención Pablo. Va a levantar la pelota hacia el área. Viene arriba. Atención. Van a la espalda de Marvin Vezcarano. Se va Marvin. No tuvo otra opción que levantar hacia el área. Ganaba Henry Vaca. Va a llegar el conjunto. De Diestrongues. Saliendo el aviador. Juega el rujo. Tomando la pelota. Largo para Sarcino. Lo corretea Guayar. Va a llegar Sarcino. Tuvo el centro. Pero de Sarcino rápido. Hay que pensar como él. Efectivamente. Pero no sacó el provecho correspondiente. Porque no buscó ni la portería en forma directa. Pero tampoco buscaba el ingreso de Gilbert aquí. Mala salida de Novoa. Otra vez el error del conjunto a Tigrado. Con una pelota muy fácil que regala al rival. Y la primera pelota, ¿no? Digamos, regalada por Albo de Nervio, supongo. Porque hasta el momento en esto, el 27, ninguno ha dejado nada. El balón le pertenece al plantel de Vilsarman. Lo mismo que hace Dejarano en el Tigre. Quiere hacer meleán sacar al área. Tiró ese balón. Con atención, el Pochi Chávez en el área. Con Tomaba, Martelli y Valverde. Sacando a Guayas. Le va a quedar a Vaca. Se va Vaca. Y a presionar a David Díaz con la experiencia que también tiene el Uruguayo. El balón que juega rápido. Vilsarman llegando para Sarcino. Estabilitado, dice el asistente a Telo. Tirando el centro. Muy largo, muy pasado. No hay nadie para ese sector. La que el gran centro tiró con las manos. Armó una jugada de peligro. Vamos comenzando a llegar a la media hora de fútbol. Ha habido demasiados picos rápidos. De muchos ingresos en la parte ofensiva de uno y otro plantel. Ha bajado un poquito el ritmo mismo. Porque sin lugar a dudas ha sido muy, pero muy alto en esta media hora de fútbol. Sí, Fidel. Quedó sentido Gabriel Valverde. Ya se repuso el zaguero a Tigrado. Perfecto. Muchas gracias. Estaba sentido sin efecto Valverde. Ahora sí está de pie para volver a la acción. Ya tiene la pelota en su control. Sacando a Valverde. Largo pelotazo. Viajando hacia el terreno de Vilsarman. La peleaba Pablo. Gana la gente del aviador. La tiene el portero Jiménez. La salida con Ortiz. La tiene el camba. Pelota entregada para Vilsarman con Machado. Machado y afuera la pelota va a reponer de Strongies. Los fanáticos del deporte ya tienen agenda ocupada. De lunes a viernes a la 21. Contigo es por noticias. El informativo más actualizado en el deporte nacional e internacional. Actualiza tu agenda. Recordá. Tigo es por noticias de lunes a viernes a las 21 horas. La tiene Castro. Castro dejando el balón ahora para Martelli. Va Martelli. Jugando Fernando Martelli para Benzaga. Que la controla bien. Se va Guayar. Se mandaba Guayar con Pablo Escobar cerquita de Farías. Pasaba el balón entre los piernas del Camartiz. Dejando más atrás otra vez en la salida de Marvin. Jugando Benzcarano va el Tigre. Medio hora de fútbol que tenemos aquí en el Patria. La tiene Valverde la entrada de Serginho. Y les decía. Si aquí no se controla los excesos. Fuerte entrada de Serginho a Valverde. Sin motivo, sin razón. Una pelota. Ahí está. Miren usted. Fuerte. La pierna derecha. Que pasada revolución. Mucho ímpetu. Amonestado a Daniel Vaca. Amonestó a Daniel Vaca. Por el reclamo. Sí, señor. Y a Gilbert Álvarez también le está mostrando la tarjeta amarilla. Vamos, tarjeta para Serginho, Fernando. No hubo. En ningún momento, Gonzalo. Por ahí el reclamo de Daniel Vaca. Y le muestra la tarjeta amarilla. Condicionado fue a Daniel Vaca y Gilbert Álvarez también. En Milster Mar los dos reclamaron. Y es media hora de fútbol. 30 minutos del primer día. Los dos primeros amonestados. Vaca que va a jugar primero Valverde. Latina el plantel Gualdinegro. Tocando a Guayar. Vavido. Guayar para salir muy corto esta vez. Llegando Chávez. Hay el esfuerzo de los dos hombres. El balón que viene para Saucedo. Sergin del Venona. Filtró el balón. Gilbert está gritado. La media vuelta por el medio. Llegó otra vez el aviador. Y entre el Pochi Chávez y Gilbert Álvarez se inventaron esta jugada. Pelotas que parece que ya están perdidas. Pero lo de Gilbert es realmente sorprendente. Mire usted. El balón en profundidad. El centro hacia atrás. Lo del Pochi Chávez mordido el disparo. Otra vez Wilter Mar en la manifestación ofensiva. La banca de alternos de Diestrón reclamaba eso airadamente. O al cuarto árbitro le llama la atención. César Farías despide. Que se calme a todo la banca. Tiene que ser así. Y el balón le pertenece al plantel aviador. Para el tigre. Hay mucha antena por cortar. Para Vídez Germán también. La ventaja la tiene el aviador. Sacando banca. Se sacó dos. Le entró con todo David Díaz otra vez. Y se va a ganar la tarjeta amarilla. Hubo obstrucción. Y entró con mucha fuerza. Entiendo. Sabes cuál es el mensaje de Álvaro Peña a David Díaz. De que no le dejes que se dé la media vuelta. Parate delante de él. Le salió bien en la anterior jugada. Pero en esta llegó tarde. Y no le quedó otra que poner el cuerpo. Por supuesto. La rapidez de Henry Vaca que barrió tres, cuatro hombres. Cuando le apareció David Enrique Díaz. No le quedó otra al uruguayo que cruzarlo. Se le interpuso en el camino. La falta correspondiente. El tiro libre. Y la amarilla para el capitán rojo. Dos tarjetas amarillas en Milsterman para coronar Fernandito Gilbert y David Enrique Díaz. Por supuesto, señor. Hay tiro libre para el plantel de Díaz Strong. En el Gualdinegro solamente Daniel Vaca, ¿no? Correcto. Hay tiro libre para el plantel de Farías. Le va a pegar Pablo. Se concentra el capitán. Hay peligro en la acción. La mamandana al área del plantel. Rujo tiró al centro. Se viene arriba. Pasado. Se elevó Martín. Y primero ganó. Llegando Ronnie Montero para sacar esa pelota. Y el peligro. Jugará el plantel de Díaz Strong. Va Martelli. Va a ser el encargado, me parece. Están arriba los zagueros centrales. Ahí está Ferrando Martelli. Se va el brasileño boliviano. Va a lanzar esa pelota. La juega el conjunto de Díaz Strong para meter la pelotita. Juega con Novoa. Qué poco parecido en el partido va Cristian. La tiene Novoa. Pelota que vuelve afuera. Novoa metiendo para Martelli. Mira dónde está Juan Martelli como delantero. Elevó la pelota primero Díaz. Otra vez afuera. Tercer lateral consecutivo para el Tigre. Y esa jugada. Y apuros laterales. Está llegando a la última línea defensiva de Wilterman el Tigre. Empuja a Díaz Strong. Y se va por la banda. Se acaba Balivian. Corta la jugada. Wilterman. La pelota afuera. Qué gran contra del plantel de Wilterman. El Puch y Serginho Saucedo. Estuvo cerca otra vez Wilterman. Que limpia la salida rápida de verdad en juego de conjunto por el sector izquierdo. Lo de Serginho habilitando a Gilbert. Este que abre el fútbol para el medio de Fernando Saucedo. No tiene la definición correspondiente y acertada. Cerca, cerca. Wilterman. Jugando ahora Díaz Strong. Llegando a Comarbe Bejerano. Díaz que tira la pelota afuera. Va a reponer Díaz Strong. Se ha salido el partido. Fíjense en la división. Y un honor extendemos que decir seis ataques para que de equipo. Pelota que la tiene en su poder Díaz Strong. Sacó Oscar Baca. Le ganó la pulseta a Juan Pablo Aponte. Por ese lugar, por el sector izquierdo se lo ganó en el partido. Se acaba. La tiene Jerry Baca. Va Baca peleando. Consegue la pelota. No señor. La pelota. Hay tiro libre, dice el árbitro del compromiso a favor de Díaz Strong. Y es el ímpetu de Gerri. Esta vez no consiguió su propósito. Está jugando un buen partido Jerry Baca. Momentos complicados que sin lugar a dudas está sabiendo sacarle el provecho correspondiente a la oportunidad que le ha brindado el director técnico para este partido. Y de eso se trata, ¿no? Bueno, ante la ausencia de campos, ¿no? Bueno, pensé que Rudy Cardoso podía jugar. Le dio la chance a Jerry Baca. Por el momento está cumpliendo, como dices. Pelota larga. Va arriba. Jugaba el Benona Saucedo. Ahora se lleva Gilbert. Primero la defensa. Marvin Bejerano. Beizaga. Martelli. Jugando con Valverde. No quiere problemas. Arriba. Viaja en la noche. Señoras y señores de Sucre. Esa pelotita. Hacia el terreno de Winserman. Ya la sacaron. Va a llegar Machado. Que ha vuelto a ser titular. La tiene Cristian. Jugando con Montero. Va Ronnie Montero. El sustituto de Centeno. Pelota que la tiene Villestrongues. Beizaga. Le pisaron a Beizaga. El árbitro dice Siga. Jugando. Está sentido Beizaga. Se va a paralizar la acción, me parece. Se va reponiendo Beizaga de todas formas. La tiene Martelli. Jugando Marvin. Saliendo Beizaga. Entregando la pelota para Villestrongues. Ahora Guayar. Se va Guayar. Va Diego. Pelota que viene para Henry. Con Guayar. Los más chicos del equipo. Se viene Guayar en el área. Está. Se viene Guayar. Vete el balón para Novoa. Lo buscaba el venezolano. No la encontró. Aparición personal de Diego Guayar por el sector izquierdo. Corre hacia el sector del medio de la cancha. Profundiza el esférico. No llega Novoa. La rapidez en piernas de Jiménez. Otra vez el intento atigrado. Y el hincha Gualdelegros. Señoras y señores. Que reacciona. Se emociona con la jugada. Que llegó del botín de Guayar. No pudo terminar la Novoa. Lo bloqueó perfecto Vaca. Sacando a través de Strong. Jugando con Valverde. Ahora con Castro. Lanzando Raúl. Balón que vino para Pablo. Va Pablo. Montero le gana la posición. Sacando la pelota. Jugando para Saucedo. Saucedo largo. Siempre abierto Serginho. Va a jugar el brasileño. Se viene el crack del conjunto. De Winserman. Se viene Serginho. Estabelto pasó. Y Ivo Véndez dice no hay nada. Juega Díaz-Strong. Va saliendo la chispa Novoa. Jugando el venezolano. ¿Con quién dice? Con Beizaga. Ahora el patrón la tiene Pablo. Se viene Escobar. La filtró. Atención. Está Borzaijia Rivaca. Le mantó Montaño. La banderola se hace lindo. El partido de ida y vuelta. Efectivamente y por supuesto siempre este Díaz-Strong queriendo aprovechar los balones en profundidad. Mire usted el pase justo cuando parte estaba ya en posición adelantada. Henry Vaca correctísimo. Juan Pablo Montaño. El balón que le pertenece a Winserman y la anterior acción ahí con Serginho. El árbitro estaba a un metro de la jugada y no cobró. El balón le pertenece a Winserman sacando largo. El balotazo que va a llegar hacia terreno de Díaz-Strong. Va a llegar hacia el portero del conjunto. El balón le pertenece a Winserman y el balón le pertenece a Winserman. Machado y entrega siempre a Serginho. La primera pelota piénsalo. De Winserman en Serginho. Va a encarar. Superó Valverde en el min. Está Gilbert. Se frenó Valverde primero al piso. Hay tiro de esquina para el plantel aviador que sube nuevamente. ¿Quién llevó por abajito? Bueno, José Sarparías le pide anotar unos detalles como preparando lo que va a hacer el entretiempo en la charla. El técnico venezolano a uno de sus asistentes. 38 minutos. Estamos a 7 del final y claro está lo que diga el árbitro. Y por el otro lado Peña Ferrodito. Muy preocupado. Cuidado con el adagio de que perdona muere. Hay tiro de esquina. Toda la razón. El balón le pertenece al aviador. Y lo sabe Serginho. Está reclamando de que no está en el lugar. Ahí está. Le dice a Serginho que lo mueva. Hay un perímetro permitido y tiene que ser eso el reglamento. El balón le pertenece al plantel aviador. Va a levantar la pelota. Lo va a hacer Serginho. Lo marcan a Gilbert. También a Díaz. Viene la pelota hacia el primer palo. Golpeo Melián de cabeza. Gran reacción del partido. Se viene el Pochi Chávez. Levantó la pelota hacia el área. Está en el área. Díaz Strong. Señoras y señores. Así aguas en el fondo. Qué bien lo del tiro de Kini. El contragolpe. Se viene Vaca. Tensión de ida y vuelta a la estesilla. Se viene Vaca. Ahora con Pablo. Se viene Pablo. Para igualarlo. Se viene Pablo en el área. Tiro al centro. Para igualarlo. Va Lidyan. Se lo perdió. Lo tiene Vaca. También lo perdió. Viene el plantel de Díaz Strong. Va el Cambortín Salamarca y la termina sacando. El hombre de Bilstermain. Y hay tiro de esquina para el Gualdinegro. Qué partidazo la final. De verdad. En un costado. En una portería. Y la rapidez en el contragolpe de la otra. Van generando jugadas de peligro. Qué partido el que se va viviendo. Tuvo la chance, Vaca. Va Lidyan. Va a sacar Pablo. Señoras y señores. Díaz del centro. Cerradito. Por el empate. Está en el área. Sacó el partido al córner. Para no creerlo seguramente. El hincha Gualdinegro la pasa especialmente. Se lo vuelve a perder Díaz Strong. Es el Pipo Jiménez. Para Vista. Va a salvar el centro. Viene al primer palo y al córner. Cerrado, señoras y señores. Es el centro endemoniado que tira Pablo. De verdad. Está apretando demasiado Díaz Strong. Se viene arriba para Jiménez. El balón le quedó. Abejarano viene arriba. Está Valverde. El cabezazo Martelli. Gol. 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 Y como vence Pablo. Prohibido de existir. Mandó los centos señoras y señores al área. y la última preparada de Jarano Valverde y otra vez Martelli y otra vez Fernando y otra vez el brasileño y otra vez al Tigre para igualarlo 1-1 el partido Martelli lo hizo no se cansó no declinó y más por el contrario cada vez llegaba con mayor peligrosidad y aquí en este el rebote a medias que da Jiménez es muy bien aprovechado por de Jarano para que luego Martelli ponga el gol del empate el 1-1 a los 40 del primer tiempo el partido tiene vivencia diferente el Tigre ha igualado la final en 41 minutos la termina guardando David Díaz en su afán de sacar pero quien le va a quitar el mérito a la pirueta que hizo Martelli para mandarla adentro y el balón le pertenece al conjunto de Bilsterman todo igualado, todo a comenzar otra vez la tiene el rojo Fernando tu frase encaja perfectamente y un Tigre herido es muy peligroso la tiene el plantel de Bilsterman va Saucedo Meleán levantó la pelota hacia el área no llega nadie Cercillo está se viene el rojo Cercillo a colocar arriba pasado el balón le pertenece al plantel Hualde y Negro qué partido Fidel se volvieron locos en el sector de Diestronges en toda la Casamata pero aunque usted lo crea el más mesurado el más frío si va el término fue César Parías que también le pidió eso calma, calma una sonrisa solamente la de Parías al borde del campo de juego para demostrar su alegría pero como dices tranquilo el venezolano 1-1 está el partido y me parece que de eso se trata moviéndolo tranquilo y jugando al fútbol Kiko y vamos a ver el grado de asimilación que tiene el gol del empate para Diestronger para que pueda mejorarlo anímicamente y cuál va a ser el equilibrio y la fortaleza de Wilterman para por supuesto cuidar lo que viene a ser el empate sacando el rojo atención con el Pochi Chávez la juega Chávez el verón a Saucido va a brindar a Gilbert la tiene Álvarez la tiene que reventar Diestronges le va a quedar a Cerceño va el Brasileño adelantó demasiado y le picaron el balón juega Ortiz Ortiz Novoa también bajaba a marcar la Tide Machado abriendo el campo de juego le va a quedar a Chávez se viene el Pochi levantó el balón Gilbert primero Bejarano sacando Bejarano otra vez al Tigre para rehacer esa jugada la Tide Vilterman adelanta a fila señoras y señores gana Terruino lo mete al Tigre y se viene Beleán puede levantar otro centro Beleán por el medio se equivocó a Castro el balón le dice gracias saliendo Raúl el balón que vino ahora para Henry Vaca la Tide el Bajillo se viene Vaca va Vaca triste te lo marcaba Machado termina sacándola dame la de una vez le dice Pablo por ahí pero de todas formas lo aplaude y lo saluda no traslade demasiado la pelota no la lleves demasiado metros colaborar rapidez le pide escobar la experiencia a la gana y la juventud de Vaca el balón será de Alejandro Beleán cerquita de César Farías pelota que juega Vincerman y va Saucedo Vicerano va dividida va a ganar Machado pero luego Benzaga para Castro la Tide Raúl jugando Castro con Vaca hay falta no señor dice el árbitro metió la pelota atención Vincerman el balón para Daniel Vaca saliendo Daniel jugando con Valdivian la Tide Roviro jugando con Guayar ahora va saliendo el tigre con Diego Guayar entregando la pelotita con Gabriel Valverde va subiendo Valverde gana algunos metros pelota del plantel de Estrong es largo mandando arriba primero la defensa saliendo Ronnie Montero jugando Montero cerca con usted Vaca devolviendo para Montero sí señor solo un minuto se va a agregar a la primera parte 44 gracias Fernando dos minutos para el final entonces para Daniel Vaca va a jugar Daniel dejando la pelota para Valdivian saliendo Valverde largo pelotazo de Valverde hacia terreno de Vincerman Montero solamente deja pasar para que recoja el portero Jiménez lo comenzaron a pelotear a Jiménez también en esa última jugada se tiró un lugar que correspondía pero el importunio fue de Díaz por supuesto todo el bloque ofensivo en esa llegada importante dentro del manejo que tenía Diestronger fue el resultado del gol del empate y es que ahí está la diferencia de lo que viene a ser la capacidad de un jugador cuando tiene el remate de larga distancia aprovecha la fortaleza y la dirección que tiene para pegarle la pelota a Sergiño otra vez desde la esquina en el tiro para el rojo a segundos hasta el final va a levantar la pelota Sergiño hacia el área va a jugar esa pelota Wilstermann desde el costado el tiro de esquina le corresponde al aviador vendrá Sergiño con expectativa en Cochabamba del hincha Balluno va a levantar el plantil de Wilstermann en el primer palo Gilbert en el segundo viene al centro atención al área salió Banca el balón que quedaba bollando ya estaba atolado todo lo cargaron a Baca había caído quedaba Díaz y me parece que el árbitro Ivo Méndez entiende que fue él que construía esa salida del portero ahí está la repetición el lanzamiento desde la esquina de Sergiño la pelota aérea la salida del jugador Daniel Baca con Montero con Ronnie Montero interpreta Ivo Méndez de que hubo falta del jugador aviador ahí vemos la anterior jugada la que podía terminar el gol Valivian contra Jiménez bien atacado y ahí comienza a llover los ataques del plantil de Díaz Strong cuando el árbitro señoras y señores viendo esta jugada cuántos ataques de Díaz Strong el intenso de Díaz Strong de Farías apareció tarjeta varida para Sergiño por reclamarle al final de este primer tiempo el árbitro decide cerrar señoras y señores las acciones de la primera mitad se terminó se cae el telón de este primer acto igualado 1 Gilbert Álvarez 1 Martelli para Díaz Strong el partido 1 Wilstermann 1 Díaz Strong Sergiño se hizo acreedor de la tarjeta Fernando por reclamar al final del partido sí señor qué te parece Fernando qué te parece Kiko cifras igualadas final del primer tiempo los primeros 45 minutos están 1 a 1 Gilbert Álvarez abrió el marcador Fernando Martelli igualó las cifras a los vestuarios a examinar 15 minutos para por supuesto proyectar lo que van a ser los detonantes 45 segundos tiempo que de verdad se aguarda con demasiada expectativa señoras y señores tenemos todavía fútbol gracias a Dios tenemos 45 minutos más de un partido que va a ser vibrante Sergiño le reclamó y Méndez sacó la tarjeta amarilla nos vamos a ir con nuestros auspiciadores viendo esa imagen de lo que suponía la amarilla también de Sergiño el óvalo del estadio damas y caballeros espectacular toma para ver lo que ocurre por supuesto en el campo de juego también adelantando un poquito qué te pareció este primer tiempo Kiko te pregunto luego de la pausa a la que vamos en mente de Fernando Saucedo lo de Sergiño con una característica especial al igual que el Pochi Chávez para colaborar a Gilbert Álvarez en la ofensiva y la respuesta de Die Stronger que de verdad fue interesantísima con Vallivian Valverde Martelli y Bejarano en la última línea defensiva parados ordenados y siendo muy sistemático para la marcación Beizaga jugando un gran nivel lo de Guayar proyectándose permanentemente lo de Raúl Castro en ese permanente ir y venir y llevar y tratar de que la pelota sea muy bien manejada y proyectar el fútbol lo de Henry Vaca importantísimo el elemento de este muchacho que está teniendo la oportunidad y está sabiéndole sacar el mayor de los lucros posibles Pablo Escobar en esa característica especial el más bajo quizás por un trabajo diferenciado lo de Novoa que no ha estado a la altura y a acorde con el resto de sus compañeros pero un partido de verdad electrizante de alto nivel y sobre todo de entrega y algo que es importante nada de mala intención en cada una de las pelotas que se ha disputado ahí conversando Daniel Vaca con Ivo Méndez el árbitro del compromiso también el capitán del conjunto de Wilstermann que ha sido conestado en el primer tiempo le dice algo sí señor sin novedades en el distronguez no hay cambio para el segundo tiempo los mismos 11 en Wilstermann Fernando pese a que trabajaron a órdenes el preparador físico los suplentes tampoco hay variantes perfecto a punto de comenzar el segundo tiempo del compromiso a punto de arrancar la segunda parte de este partido aquí se sabrá quién es el campeón de esta final de la división profesional en su primera edición el árbitro dice todo esto que y nos vamos a ir al partido Silbo Ivo Méndez y comenzó el segundo tiempo bienvenidos a la segunda mitad arrancamos señoras y señores el segundo tiempo de este partidazo cuando el conjunto de Wilstermann rápido moviendo la pelota saca la gente de bien strong y señoras y señores a mitad del campo de juego pelota que iba dominada comenzamos con esa toma aérea espectacular balón de Machado para el Pochi Chávez abriendo el campo de juego se iba de Leán se sacó a dos tocó el balón atención vino para el campo Ortiz lo de Ortiz muy corto cuando Chávez estaba abierto gana Guayar saca el balón Diego entregando la pelota a Sanoboa jugando a Novoa le están pidiendo que Rubaca primero va a llegar Sarcillo moviendo Sarcillo la pelota abierta y arrancó el segundo tiempo estaba volviendo del outside el Pochi Chávez y el árbitro asistente lo vio perfectamente cobró la falta de este hombre del número 9 del plantel aviador sacando a bien strong y es otra vez con Guayar jugando con Ramiro primero la defensa de Bill Sarman quedaba Valivian Valivian que tuvo esa chance de marcar en el primer tiempo pero para fortuna de Valivian marcó Martelli esa igualdad que buscaba Díaz Strongest en el mismo inicio ya del segundo tiempo van comenzando a tomar sus respectivas posiciones ambos planteles los jugadores en ese miramiento de posesionamiento en la cancha jugando el plantel de Díaz Strongest con Martelli la tiene Martelli cerca estaba el portero prefiere Martelli para salir jugando Largo arriba primero la defensa con Oscar Baca controla Guayar Castro en la mitad se juega la tiene Marvin Bejerano uy lo de Marvin le salió bien finalmente lo retuvo Saucedo y como dice Kiko Virgüed no hay mala intención se fue con Impetus y el menor a Saucedo pero sin el ánimo de dañar al rival en este caso a Marvin Bejerano hay tiro libre que corresponde al conjunto de Díaz Strongest en dos minutos de comenzado el segundo tiempo mira como se le queda la pelota por supuesto ahí está el reclamo de Marvin al final que queda sentido el nombre del conjunto de Gualdinegro pelota que la tira atención Balverde volvemos al partido la tira el conjunto de Díaz Strongest largo pelotazo buscando arriba hay tiro libre a favor de Bilzerman había cargado Jerry Vaca va a guardista Machado deja la pelota para su compañero la tira del plantel aviador este era Oscar Vaca van a dejar todo para Arnaldo Jiménez saldrá el portero del plantel aviador que vise por abajito el técnico de los aviadores lo veíamos en la imagen Fernando Álvaro Peña dando instrucciones a su última línea para que no se les cuide especialmente con el Vajinho largo pelotazo señoras y señores con ese Jerry Vaca que hoy entró muy bien al partido la tira Daniel ahí estaba acá para sacar largo el pelotazo viaja en esta noche aquí en la capital en la ciudad de los cuatro nombres el balón que va a llegar hacia Arnaldo Jiménez como que de estudio el comienzo del segundo tiempo no tan intenso como el inicio del primer tiempo Kiko y es que también hay demasiado respeto demasiado por jugar también todo lo que se puede perder también dentro del desarrollo mismo de alguna jugada que pueda tener una falta de inteligencia o coordinación se viene al Poche Chávez ahora ataca el plantel de Vincermán cambió la caja atención se viene con Serginho que gol es gol 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 del rojo del rojo del rojo del rojo y la dupla ganadora y la dupla goleadora el Poche Chávez entregando la pelota y una gran jugada para Serginho y la definición es magnífica abriendo el botín para acomodar al palo más lejano del portero Daniel Vázquez que salía apuradito está ganando el rojo la final dos a uno En cuatro del segundo tiempo, Serginho. Una definición, pero magnífica el estilo del brasileño. Está ganando el rojo cante, hincha de radiador. Yo decía y hablaba de la desinteligencia y de la falta de capacidad para perder las pelotas en medio terreno. El poche inteligente roba la pelota y con qué claridad y visión mete el balón en profundidad para la velocidad, calidad y gran definición de este brasileño. El 10 dice de que Wilterman a los cuatro del segundo tiempo va logrando la victoria parcial de 2 a 1. Gran jugada, gran combinación de Chávez y Serginho. El balón que le pertenece al Gonconto de Villa Strong es largo arriba buscando la gente de Villa Strong. Y ahora hay que ver cómo reaccionan los dos tras el gol. Va el Gonconto de Villa Strong. Tiene ventaja el aviador, la tiene Serginho. Qué pelota que metió este gobside. Y se iba Saucedo, el esfuerzo de Saucedo como decía su tocario Fernando Durán. Voy contigo primero Fidel. Bueno, el sector de Villa Strong es la casa mata en plena etapa de calentamiento. Excepto el portero Suplete Peñarrieta. Y César Faríez está dialogando en la misma casa mata con su asistente para ver cómo modificar esto. Se viene Pablo, atención, tocando la pelota para Benzaga. Pablo dice que esto no está terminado. Se viene Pablo, atención. Iba Pablo. Primero, sacando Ronnie Montero de gran estación en estos play-offs. Jugando el conjunto. Aviador con el Poche Chávez. Y gran cambio de ruido, Fernandito. No, por abajito contigo, por el gol. Por supuesto que sí. Y festeja la marea roja y trabaja el cuerpo técnico. Los asistentes de Álvaro poniendo a calentar a la banca. La pelota que la tiene el aviador. Llegamos a los cinco del segundo tiempo. Los goles de Vinterman siempre tempranitos. Sobre el despertar, sobre el amanecer de cada uno de los tiempos, Vinterman entra muy, pero muy conectado a los partidos. El balón de Beleán. Beleán entregando ahora para que se vaya Chávez. El artífice del segundo con Sardinio. Atención para el menón. En el área está Gilbert Sardinio también. El balón retrasado al arco. ¡Oh! Toma el portero. ¡Otra vez! Lo evoca una muralla, señoras y señores. Se acaba de salvar el gualdinegro. Lo acaba de salvar el tigre. Perdón, ¿quién cuesta por tiro? Va comenzando a tener participación colectiva. El juego de conjunto, la rapidez y, por supuesto, el dinamismo. La pelota rápida, la contestación del jugador Daniel Baca. La precisión en el remate de Gilbert. Se salvó Diastronger, Gonzalo. Sí, Fidel. Se prepara Rudy Cardoso. Y el cambio que pensábamos aquí en cabina. El balón le pertenece al conjunto de Vinterman. Siempre afuera de lugar, Sardinio. Con su estilo, señoras y señores, tras la curva norte. ¿Dónde está la gente? Era un trasero, el centro que tiraba hacia el área. Le va a quedar a Valivian para sacar esa pelota. Se fue con todo el conjunto de Vidor. Pelota que la tiene. Ahora para salir jugando Henry Baca. Dejaba su marcador. Se va Baca. Se va Henry. Retira de mitad del Bajinho. Se viene. Banca, atención. Va a dejar el balón. Cerquita pasaba Valivian. La tiene Banca. Cambió de frente. Para elevarse primero, para sacar a Ortiz. Colabrando también con los centrales. Buena salida de Ortiz. Doble acción personal. La juega con el de Nona. Va a dejar por Ortiz. Moviendo el 14. Jugando el Pochi Chávez. Se va Chávez. Pelota que metió en profeidad para Cerziño. Se va Cerziño. Se caía Valivian. Y parecía tocar a Cerziño. Salió Daniel Baca apuradito. Va comenzando a tener dinamismo, rapidez, explosión en cada una de las jugadas. Lo que pretende Die Stronger. La respuesta rápida de Wilterman. Qué partido. La pelota que va a volver otra vez el conjunto de Wilterman. Que está ganando por dos tantos contra uno en cinta del segundo tiempo. Cardoso está listo. El balón que viene por el Pochi Chávez. No te puede guardar absolutamente nada. Tienes que mandar todo lo que tienes. Ahí el asador. El balón que viene. El derechazo. Abajo. Di Ortiz con Daniel Baca. Un gran despliegue de Ortiz arriba y abajo. Y va comenzando a buscar alternativas también Wilterman. Los remates de larga distancia que tienen fortaleza en varios jugadores. La tienda el conjunto de Die Stronger. Moviendo la pelota con Daniel. Va a sacar Baca. Juega la pelotita Daniel. La pone contra el piso. Va a salir como libero. Jugando Baca. Saludos a los Estronguistas. Saludos a los Fistermanistas. Que ahora que gana su equipo aprientan el puño derecho. Sentiendo que pueden ser campeones seguramente en este partido. La tienda el conjunto. Que Die Stronger iba hacia Pablo. Sí, señor. Se va a retirar 16. Walter Reisaga. En sustitución. Cazaca número 20. Rudy Cardoso variante en Die Stronger. Casi teníamos que decir lo natural. Bueno, lo que tenía que ocurrir. Sacar uno de marca para uno de creación. Meter en la mitad la cancha. Efectivamente. Lo que necesita y lo que precisa Die Stronger. La pelota en el medio terreno. La capacidad de hombres que tengan generación, rapidez. Y sobre todo. Que puedan proyectar hacia la portería contraria. Con remates en la capacidad que tiene Cardoso. El balón que le pertenece al plantel de Winserman. Jugando Ortiz. Dejando para Machado el 14 y el 15. Pasaba Novoa. Quitando la pelota. Atención que vino. Para Rudy Cardoso. Primera pelota del Chapaco. Lo bajaron a Cardoso. Y hay tarjeta amarilla para el otro central de Winserman. Fernando. Número 16. Ronnie Montero. Condicionado ahora los dos centrales. Exactamente. Le había mostrado la tarjeta a David Díaz en el primer tiempo. Y ahora Ronnie Montero. Hay tiro libre. Que juega rápido el Tigre. Se viene por la banda. Atención. Iba para Marby Mejerano. Cerrando Saucedo. Pasa Saucedo. La pelota le pertenece al plantel de Winserman. Va a jugar el plantel aviador. Con Meleán en el fondo. Veíamos la reiteración de la acción. Le cruza con todo Montero la pierna para hacer una falta táctica ahí en la mitad para que no se le vaya, ¿no? Rudy Cardoso. Así es. Fuerte la falta. Y aquí es la jugada anterior. Y la rapidez del contragolpe de Winserman donde Serginho buscaba llegar antes que iba acá. La pelota que deja para su portero, Arnaldo Jiménez. Lo hizo Montero gritando de cabeza para que recoge con las manos. El portero paraguayo va a salir Winserman. Tenemos una excelente noticia para todos los locos por los megas. Sí, porque la doble carga de Tigo puede duplicar su crédito y así comprar más megas. Solo tienen que marcar asterisco 2-2-2 numeral. Activar la doble carga y después realizar la recarga. Claro que para disfrutar de la doble carga tenés que estar con Tigo más de seis meses. Cada loco con su beneficio. Tigo. El portero sacando la pelota de Villestrongues. La tiene Martelli. Jugando Fernando. Cerquita para tocar esa pelota. Cierrego Guayar. La mueve Guayar. Pelota del conjunto en Gualdinegro. Sacando el arco. Atención. Buscando a Pablo. Pelota gratis del conjunto de Winserman. No señor. Se fue de la cancha. Y será para Villestrongues. Valivian cerca de Peña. Jugando. Atención. Para sacar a Pierro Machado y afuera. Van a dejar para Valivian. Moviendo Valivian. A ver si llega. No llegó. El balón será para Winserman. Que ahora. Bueno. El que cuida tranquilo. O el que debería ser Winserman. Por supuesto. Va comenzando a trabajarlo. Va queriendo desesperarlo al rival. Va tratando de ocultarle el balón. Ahí está. Primer plano para el técnico del conjunto de D-Strongues. César Farías. Que comienza también a trabajar. Lo que pueden ser modificaciones. En lo que resta para el compromiso. Y a beneficio de su equipo. La pelota será. Señoras y señores. Dominada por la gente de Rojo. Sacando a Ronnie Mantel otra vez. Pelota trasladada al terreno de D-Strongues. Donde la controla Bejerano. Sacando a Bejerano. Veja tocando la pelota. Iba hacia donde estaba Castro. No puede Castro. Tirar esa pelota más arriba. Donde estaba Novoa pidiendo. Van a dejar para Meleán. Hemos pasado los 10 minutos de este segundo tiempo. La pelota que viene para Sauceda. No señor. Jugando Castro. Castro lo hace ahora con Pablo. Pablo que metió el balón. Atención. Van corriendo. Van acá. Está en offside. Dice el asistente. José Antilo levantó la banderola. Se va Henry Vaca. Tendrá que tener cuidado de todas formas la gente de Vince Tremant. En cualquier momento queda enganchado alguien. Por supuesto. Todos esos pases. Mire usted. A las espaldas de los defensores son realmente peligrosísimos. Y sabiendo la rapidez, capacidad y calidad que tiene. Es de verdad. Ten cuidado para la última línea aviadora. Sacando la pelota al conjunto de Díaz Strong. Y se va a quedar al cuadro aviador. Para lo que juegue el conjunto de Díaz Strong. Y se lo va a hacer con Marvin Bejerano. ¿Cuándo, Bejerano? Ahí está Marvin. Tampoco se apresura a Díaz Strong. Entendiendo que tiene con qué para buscar la igualdad. El balón que va y ganas a Enrique Díaz. Va Díaz. La falta de la boba. Hay tiro libre para el plantel de Vince Tremant. Necesita algo más el plantel de Díaz Strong. Escribe aparte de Rudy Cardoso. No sé si por Ibargüen. El balón le pertenece al Tigre. Al Tigre. Finalmente la falta fue de Díaz, ¿no? Sobre todo por la envergadura física. Por lo que viene a ser el aspecto de ir a afrontar balones. Con los dos centrales de gran estatura que tiene Víaz. La aparición o la colaboración. O el ingreso de Ibargüen podría ser altamente positivo. El balón que le pertenece al plantel de Díaz Strong. Se va a meter al área. Vendrá a sellar a ese señor. Es el conjunto. Agualde Negro. El centro viene arriba. Jiménez. Y ahí está el portero del plantel de Vilstermann. Se está quejando, bueno, de que lo pisaron. Todillo derecho. Como mejor interpente. Bueno, está sentido el portero Jiménez. Digo, de todas formas, si está perdiendo el tiempo, es muy temprano, Pipo. La verdad, digo, porque tiene con qué Vilstermann para buscar un tercero inclusive. Pero aquí se le puede complicar en el caso de Díaz Strong desempatar, ¿no? Efectivamente, aquí vemos el lanzamiento de Pablo Escobar. La seguridad con la que sale fuera de su área chica. Cae mal. Y es ahí donde se queja del dolor. Estamos viendo de que está libre absoluto. No hay nadie que acarrea peligro sobre la humanidad del portero de Vilstermann. Son 14 cámaras, señores web, ¿no? Toda la producción, esta mega producción de Sporting Live junto a WVT Vision cumpliendo los dos años de transmisiones, señoras y señores sin interrumpidas en el país. 14 cámaras, tomas aéreas, el Steadicam, todo dedicado a ustedes que van al fútbol y están locos por el fútbol. Efectivamente, vamos a la cancha. Sí, se acerca a Pablo Escobar para decirle al árbitro Ivo Méndez sobre el tiempo. El equipo Jiménez es más vivo, se quita los dos guantes, se quita el botín derecho. Imagínate todo lo que va a demorar el arquero luego en equiparse. Ahí está otra vez poniéndose justamente la armadura del portero, Arnaldo Jiménez. Sacará Jiménez conversando con Ivo Méndez. Han pasado dos minutos valiosísimos en la acción. Vamos a llegar a la hora de juego. La pelota que va a soltar Ivo Méndez para el portero, va a jugar. El arquero Hernando Jiménez dando la instrucción. Va el plantel de Bils del Banque, está ganando esta gran final por dos tantos contra uno con goles. Convertido por Gilbert y por Sergiño. Pelota que le llega otra vez en el control para que salga jugando Rudy Cardoso. Jugada personal de Rudy al piso, va Machado. Haciendo su valor también de tapón. Palón para el Pochi Chávez. Sergiño, Machado, el Pochi. Ahora el campo de Ortiz, gran jugada de Ortiz. Trabajo silencioso de este hombre, te digo. Se viene a Ortiz, atención, metida la pelota a Ortiz. Largo al vacío, corre el Menona, no va a llegar. Hay tiro de meta, arco para el conjunto a Gualdinegro que ahora sí se apura un poquito. Sabiendo que le quedan 30 minutos para buscar la igualdad. Ahora el equipo que tiene por supuesto la responsabilidad y obligación de ir a buscar un resultado para cambiarle la historia al resultado de este partido. Es sin lugar a dudas Diestroquense. Jugando el plantel de Diestroquense ahora con Valivian. Jugando Ramiro. Pelota entregada para Diego Guayar. La tiene Guayar. Castro estaba por el medio pidiendo. Va a recoger primero Pablo. La tiene Pablo. Lo marca Chilber. Lo dejó en el camino. Va el capitán del conjunto a Gualdinegro. Dejando para Rudy Cardoso. Va Rudy desde el piso otra vez Machado. Cumpliendo su labor. Entregando para el Pochi Chávez. El que pediera Chilber a ninguno. Pelota que va a recoger Daniel Baca. Y en la acción del gol, el cambio de ritmo. Cuando decimos que no pasaba nada, Kiko fue lo elemental para el tanto. Por supuesto, la rapidez en la inteligencia de quitarle el balón. El Pochi Chávez en una mala salida de Diestroquense. Y el pelotazo, eso fue lo que hizo la diferencia en lo que agarró mal parada la última línea. Se viene el plantel de Diestroquense. Atención. Aguanta, me está. Se venía el conjunto de Valdinegro. Sin contigo, Fidel. Aprieta el calentamiento. Fernando Ibarra, dueño. El jugador de Diestroquense. La pelota que juega el conjunto de Diestroquense. La tira. El jugador Valverde. Valverde entregando para Martelli. Va jugando Martelli. Moviendo para Valverde. Valverde lanzando la pelota. Primero la defensa del plantel de Vinstervan. Ives Esférico afuera. Señoras y señores, cuando Sarcino trataba de controlar. Va a jugar el plantel de Diestroquense. Lo tiene por el momento controlado del aviador al cuadro Gualdinegro que no le llega. Aparentemente viene a ser una tranquilidad en el manejo que va distribuyendo Diestroquense. Y queriendo desesperar a Diestroquense. La pelota que la tiene en su poder el conjunto de Vidor. Sacando inmediatamente Sarcino. Palón que va hacia Pablo. Tampoco puede controlar. El Camortiz. Matriendo el Eferico. Buscando a Gilbert. Se va Álvanes. Primero se va a cruzar Martelli. Hay tiro libre para el Valdinegro. Y te decían el trabajo silencioso. Lo de Ortiz ha sido fundamental. Y creo que Álvaro Peña muy inteligente. Que no lo reemplazó ni cuando estuvo Machado ni cuando volvió Saucido. Y ahora acompañado del hombre que también es silencioso. De un perfil bastante bajo. Pero de gran proyección y de labor incuestionable como es Cristian Machado. En el trabajo de Marca. La pelota que pertenece al conjunto de Valdinegro. Para jugar lo va a hacer con Valivian. Valivian lanzando ese Eferico. Marcaba. Lo hacía el número 24. Arno de Cardoso va a la pelota de Valivian jugando a Novoa. Novoa dejando para Cardoso. Atención. Viene Cardoso. Intenta fabricar el plantel de Diestrong. Sale a la marca Saucedo. Llega primero Castro. Ahora Bejarano. Marcado por dos. Entregado. Aquí en señoras y señores. Se equivoca. Y otra vez Ortiz al que el elogio. El balón para Meleán. Largo pelotazo de Meleán. Aquí arriba nadie. Y va Daniel Baca entonces. Saliendo Daniel. Jugando con el 22 Gabriel Valverde. Por ingresar Ibarwin al campo de juego el colombiano. Lanzando la pelota. Señoras y señores. Para Marvin Mejerano. La bajaba. La intentaba controlar. Al piso fue. Pero solamente fue por la revolución. Y sacó Belivian y se equivocó. Pelota que va a controlar el plantel de Diestrong. La tiene el conjunto de Valdinegro. Moviendo la pelota. Vendrá para Henry Baca. Jugando Henry. La tiene Baca. La pelota para Martelli. Gonzalo con el ingreso de Ibarwin. Va a querer tener mayor referencia en el área. Va a querer tener un hombre más centrado. En lo que puede ser manejar el espacio a los centrales de Vilderman. La pelota ahora jugando con Castro. Castro entregando para Martelli. Va Martelli. Hacia atrás. Ahora con Daniel Baca. Le está acostando a Diestrong. Se encontraba un resquicio al plantel de Vilderman. Jugando al Tigre. Subiendo con Martelli. Importante siempre en Diestrong. Largo pelotazo buscando a Navoa. Corriendo a Navoa. Lo encontraron. Atención a Cristian. Va metiéndose al área. Ahí va hacia Cardoso. Pelota hacia atrás. Viene Pablo. Levantó el balón hacia el área. Le goce a Cardoso. Oh. Me lo pudo controlar. Y la rueda del pantel de Vilderman. Que peligrosamente se ha ido quedando también después del gol. Y es que la mayor cantidad de tiempo posible. El dominio de la pelota. Y corre por parte de Diestrong. Jugando ahora con Valverde. Tomando la pelota Valverde. Entregando al alférico para Cardoso. Va Rudy. Uno en el camino que daba. La tiene Cardoso. Muy bien al alférico. Otra vez jugando Castro. Largo el balón. Arriba va a salir. El portero Jiménez. El conjunto de Vilderman. Que dice tranquilo. Estamos ganando señoras y señores. Lo de Jiménez da una calma y una paz a su equipo. Aquí está la repetición de la jugada anterior. Lo de Rudy Cardoso. Que la pelota se le va. Me da la impresión que se sorprende. Sí. No puede dominarla. Con exquisiteza. La característica que es del tarijeño. La pelota que la tiene Valverde. Jugando a Gabriel. Saliendo a Diego Guayar. Jugando a Guayar. 20 minutos clavados del segundo tiempo. Se hace esperar el cambio. La pelota que va afuera. Ahora sí me parece que se va a realizar el cambio. Fidel por quién va a ingresar. Y Barwin. Muy bien. Cazaca número 12. Cristian Novoa se va a retirar. Y va a ingresar. Cazaca 18. El colombiano Edis Ibargüen. Estaba captado. Sí. Por supuesto. De muy bajo. De baja producción en este compromiso. El número 12. Cristian Novoa. Y ahora ingresa Ibargüen. Para darle. Me imagino. Desde la misión del director técnico. Mayor presencia. Y ser referencia más en el área. La pelota que va a jugar el conjunto de Bill Sermann. Saliendo rápido. Se va Gil. Versalleros y señores. Guayar primero. Sierra. Entregando la pelota para quien. Jugando para Daniel Baca. Valverde. A la marca Valpoche Chávez. Están siguiendo la señal del fútbol en todo el país. La pelota que juega Diestrón. Este gol para Baca. Se va Henry. Ataca al Tigre. Atención. Cerca de la pelota estaba su compañero Ibargüen. Primero. Balón para el colombiano. Valdebian. Jugando. Ramiro Valdebian. Para Castro. Abierto. Y un hombre para recibir. Por abajito pasaba también. Para recibir Rudy Cardoso. La tiene Cardoso. A la marca Oscar Baca. Contra el otro banca del partido. Son tres. Jugando el conjunto de Guadalegro. Van Cardoso. Hace atrás. Ahora para Valverde. Acaba de subir. Castro. Se va a acercar Martínez. Los centrales subiendo permanentemente el ataque. La tiene Raúl. Atención. Filtró la pelota larga. Se perdió por mil a final. Pelota para Jiménez. Va a sacar el aviador desde el fondo. Los fanáticos del deporte ya tienen agenda ocupada. De lunes a viernes a las 21. Contigo por noticias. El informativo más actualizado en deporte nacional e internacional. Actualizando agenda. Recordad. Contigo por noticias. De lunes a viernes a las 21 horas. Estad en el férico que le pertenece al Pipo Jiménez. Los hinchas de Piestermann. Los hinchas de Díez Trong. Que se han reunido. Señoras y señores. Está la señal del fútbol para ver en todo el país. En cada una de las capitales. En las provincias. En los municipios. Sí, dime por abajito, Fernadito. Con las cuatro. A lista para ingresar el Piestermann. Con Pablo Aponte. Va a volver Aponte. Se acordarán que recibió la quinta varilla. En el encuentro frente al mismo Díez Trong. En el primer encuentro, ¿no? En el primer partido. Balón que juega el conjunto veador. Va a recibir Meleán. El balón que viene para el Pochi Chávez. Quería con Saucido. Gana metros. Solamente la acción del plantel de Díez Trong. Tarea para Kiko. Aponte va a reemplazar. No al lateral izquierdo. Sino al negrito Machado. Machado en la mitad del campo de juego. Kiko estará golpeado. No me imagino que sí. La pelota que va a mover, señoras y señores. El conjunto de Díez Trong. Llegando la pelota hacia él. Primero saliendo Rony Montero. Jugando con Ortiz. La tiene Ortiz. Lanzando la pelota. ¿Para quién? Para nadie. Porque ya la tiene Bejarano. Jugando Marvin. Corre Balivian. Corre Balivian. Va a llegar a esa pelota. Se exigió el yungueno. Jugando ahora para Cardoso. La tiene Rudy. Aponte está al borde del campo de juego para ingresar. El lateral y por supuesto Meleán puede ir a cubrir el medio terreno. Aponte puede jugar por el sector derecho. Entonces hay el movimiento sistemático que puede tener. Y la capacidad de Wilterman con sus hombres que son polifuncionales. 23 minutos. Toca la pelota para Castro. Jugando Raúl. Raúl Sergita está pidiendo a Weyar. Va Raúl lanzando el balón. Bien marcado por Wilterman. Lo tiene controlado. Saliendo el ponchi. Jugando Chávez. Van Chávez con el Menonas. Sube el plantel del Valle. Se viene. Atención. Saucedo tiró el cambio. Pelota que va afuera. Va a reponer el plantel de Diestron. Esos cambios de ritmo que tiene Wilterman. Fernando, dime. Por supuesto. Mientras observamos en la variante. Camiseta 4 en la espalda para Juan Pablo Aponte. Va a reemplazar al 15 Cristian Machado. Ahora la pregunta. Quizá Aponte va a jugar delante del número 24 Oscar Baca. Porque entiende que le están comiendo entre Roddy Cardoso. Además de Balliviano. Muy buen Aponte. Por ese sector está donde ataca el conjunto de Diestron. Donde quiere sacar rédito. La pelota que va a perderse. Va a reponer el plantel de Diestron. Diestron es la imagen de Álvaro Peña. Viviendo a su modo también. Álvaro Sebastián Machado. Sentido de todo lo machado. Demasiado desgaste. No ha sido de los que luce demasiado. Pero qué eficiente viene a ser a la hora de la verdad para el aporte para su equipo. Lo comparto plenamente. Lo comparto plenamente. Junto a Ortiz. De ese trabajo silencioso. De los que menos elogiamos. Por eso que en la transmisión queríamos destacar. Aquí el volante de contención. Caso de Diestron es Guayar. Y Castro. Y Andes Beisaga también. Pero el ministero van tres. Saucido. Que se gana aplausos con Machado. Y también el Camp Ortiz. El balón le pertenece a Diestron. Es con Valverde. Jugando ahora con Rudy Cardoso. Ustedes que se quedaron en casa seguramente. Acompañados de toda la familia. Viendo esta transmisión. El balón que juega el conjunto en Gualdinegro. La tiene Martelli. Martelli entregando para Castro. Va Raúl. Otra vez para Martelli. Martelli con Valverde. Llegamos a los 25 minutos. 20 para el final. Lanzando el balón arriba. Saltaba Meleán. Le va a quedar a Henry Vaca. Se va Vaca. En el medio está Ibargüen. Va Vaca. Lo persigue Meleán. Sigue Vaca. Tiene gran habilidad este hombre. Le cierra en el paso. Sigue Vaca con la pelota dominada. Llega Saucido. Sigue Vaca. Que es lo que hizo. Enloqueció a todos. Se mira Gengel. Atención. Tiraba el centro. Pero se dio Díaz en el área. Qué complicado marcarlo. Y menos tocarlo en el área. Eso. Lo sabe la gente de Vince McMahon. Sigue Bejarano. Atención. Va el conjunto. De Díaz Long. Es pelota que va afuera. Tocó el hombre de la camiseta 11. Meleán. Que le está subiendo con Vaca por ese sector. Con pelota dominada. De verdad es casi imposible detener o pararlo. O quitarle el esférico a Henry Vaca. Va a levantar el centro. Se viene. Atención. Arriba. Pasado. Diga primero el capitán. Qué dice el árbitro. Que se pare rápido. Cerciño. Me parece que no lo vio bien el árbitro. Atención. Se viene. Pablo tiró el centro. Saucido. Paulina final. Y ahí tira de esquina. Y se está dando la misma tónica de lo que ocurrió en el primer tiempo. Se va quedando Vince McMahon peligrosamente decíamos. Porque también lo va metiendo a Dios Treglis. Porque necesita igualar. Pero se está repitiendo la figura Diego Kiko. Por supuesto. Va teniendo mayor cantidad de dominio de la pelota. La retención del esférico por parte de los antigradores es importantísima. Ha perdido el balón y la marca en estos momentos Wilkerman. Si apunte está sentido. Le dieron en el rostro. Exactamente. Y un apunte claro. No esperar los jugadores que el árbitro suene al silbato para no cobrar ellos mismos. El balón que le pertenece al conjunto de Gualdinegro. Se viene Pablo. Va a levantar la pelotita. Hace el área de Wilkerman. Se le va a Gilbert. No llegó. El que termina sacando. Señoras y señores. Y era por ahí Montiro. Le quedó a Cardoso. Se viene Rudy. Está en el área. Se viene Cardoso. Tiró el centro. Oh, primero la defensa. Mostrando también jerarquía en esa pelota. Corre Cerciño. Esperando el error de Daniel Baca. Balón que pica. Juega el conjunto de Dor. Corría Gilbert. Se cruza el defensor primero. Castro. Raúl Castro. Lárbito dice que no hubo mano. El balón le pertenece a Díaz Strong. Para meter el esférico. También hubo, ¿no? El balón le pertenece al cuadro rojo. Pelota que la tiene el Pochi. Saliendo Chávez. Saucedo. Venga, no nace, señor. Ahí viene Maxi Ortiz. Está adelantado cuando se iba Oscar Baca. Que lo ha soltado un poco más también a la europea. Lo ubicó como lateral izquierdo en su puesto habitual a Juan Pablo Aponte. Y el que va teniendo un poco más de movimiento, soltura hacia el medio terreno es Oscar Baca. Sí, me decías, Fidel. No te escucho bien. Se prepara el Maxi Ortiz. Perfecto. Va a jugar el conjunto a Gualdenegro. Me imagino que el cambio sería por Valerio. No sé. El balón le pertenece. Atención a Descarano. Se va Marvin. Va a levantar el centro. Está esperando Ibaru. En esta tasa aparecía Rudy. Primero Ortiz. Por arriba saltaba Valerian. La pelota dividida. Ganaba Valerian. Tocaba el balón Rudy Cardoso. Henry Baca. Jugando Baca. Entregando para Diego Guayar. Llegando Guayar. Entregando ahora. ¿Para quién? Para Pablo. Se va Pablo. Descarano. Pelota al medio. Para nadie. Llega de todas formas el sacrificio de Diego Guayar para aplaudirlo. Señoras y señores. El balón es de Diego. Jugando Guayar hacia atrás. Llegará para Castro. La filtró. Vete el balón. Atención. En el área está Guayar. Se viene Guayar. Grande Guayar. Grande Guayar. Grande Jiménez. Damas de caballeros. Lo de Guayar fue muy bueno. Lo de Guayar fue muy bueno. Sensacional Jiménez. Pero lo mejor. Lo de Castro. El balón en profundidad. La mentalidad. La creatividad. Para poner ese espacio cuando estaba adelantado Diego Guayar. Pero salva toda circunstancia de efectividad ofensiva de Die Stronger el arquero. Vida el conjunto. La tiene Sarziño. Va Sarziño. Controlando la pelota. Llevándola lejos. Como decía Peña de su portero. Se equivoca. Childers. Señoras y señores. Cansado. Vinsterman. Parece Fernando. El balón le pertenece al plantel Gualdenegro. Subiendo Cardoso. Abierto. Henry Vaca. Va a recibir. Se viene Vaca. Pasaba por uno. Le reventaron el balón. Sale finalmente nuevo Montiro. Llegando para el Pochi Chávez. Va Chávez. Pelota por el medio. Arriesgado. Pero llega. Para salir Ortiz. Le pega fuerte. Solamente para despejar. Cansado y muy largo en algunas líneas. Chilber Álvarez. Se tiende sobre el campo de juego. El balón que le pertenece a Guayar. Jugando Guayar. Entregando Castro. Está muy mal me parece Chilber Álvarez. ¿Será que ya no va Chilber? El balón le pertenece a Villestrongues. Va Castro. Lo bajaron con falta. El árbitro dice que hay tiro libre. Va a jugar el conjunto. De Vinsterman. Señoras y señores. Cometió la falta. Y el Tigre tira el tiro libre. Chilber está sentido. Creo que tiene Chilber Fernando. Se desvaneció el solo. Estamos viendo. A ver. No se toma a ningún lado. Tiene las manos encima. Detrás de la nuca. Vamos a ver si se autoriza el ingreso del cuerpo médico aviador. Bueno. Por ahí no lo percibe detrás de la pantalla. Pero nosotros estamos aquí muy cerca de la cancha. Quico. Le podemos decir que hubo desgaste de los dos equipos. Pero por supuesto sin lugar a dudas y tomando en cuenta que los delanteros han batallado en solitario contra toda la extrema defensa. Actualmente Chilber. Sí. Ha habido demasiado movimiento y es por ello el cansancio. Sí, Fidel. Como la delante de Gonzalo se va a retirar 21 Ramiro Valcibian. Y el que ya está en el terreno de juego 2 Maximiliano Ortiz la variante en 10 trongues. A ver, bueno, el cambio. Intentando seguramente que pueda llegar más Ortiz. Ahí está la imagen de César Farías preocupado por la hora también. Atención que hemos superado la media hora. 31 minutos del segundo tiempo. Martelli junto a la pelota. Pablo es el otro. Rudy Cardoso. El 10, el 20. Y el 5 contra la pelota. Se va de la jugada Martelli. No va a ser el encargado. Gonzalo. Sí. Parte posterior del muslo derecho la molestia de Chilber. Vendrá Pablo Daniel Escobar. Le va a pegar. Cardoso estaba cerca pero me parece que cuando está Pablo Escobar se va. El tiro libre para él. Va a cobrar Pablo. Va a levantar la pelota hacia el área. Se adelanta el capitán. Viene Pablo. Pasó. Va a ser Cardoso entonces al arco. Se viene Rudy. Sí señor. Le pegó el arco. Rebotó del partido. Gol. 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 Sí, 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 sí. ¡Gualdinegro! y el remate de Rodi como él sabe como él quiere que pique en el área chica, da remote el Pipo Jiménez y el recientemente engrasado por una estrella lo mandó Farías, no podía estar más acertado el de Nexolano y el Maxi le manda a guardar igual el bandero gualdinegro en 32 del segundo tiempo lo hizo el Maxi Ortiz y otra vez está igualando el partido en definitiva las pelotas paradas, los tiros libres de The Stronghead son de verdad peligrosísimos, el disparo de Cardoso el rebote que otorga Jiménez y la aparición fantasmal en la primera pelota que toca en el partido Maxi Ortiz para decretar la igualdad que en partido señoras y señores hay empate en la gran final 2 a 2 y bueno, voy contigo al campo de juego un cruce de palabras entre la banca de suplentes Jara de The Stronghead, Carcelén contra Serginho del otro lado y eso es lo que informa en este momento el primer asistente bueno, del banco, del tigre contra Serginho que está en la cancha así se es, señor bueno, ahí está hay amarilla para Jara, Gonzalo amarilla para Jara en The Stronghead se tiene que tranquilizar los del banco porque me parece que todo lo que vaya a ocurrir que no sea de afuera, ¿no? efectivamente, la tranquilidad aquí el que mantenga los nervios de Acero es el que va a tener mayor y mejor resultado en lo que le resta de minutos a jugarse a esta gran final la pelota de Serginho y otra vez Vinstervan ahora a la carga se viene Serginho quería lanzar al centro le quedó al Pochi Chávez va al Pochi jugando Chávez tiró el centro hacia el área primero Mejarano jugando el plantel de Vinstervan y te decía en las dos jugadas después de los goles marcados marca Vinstervan y se queda peligrosamente ¿no? y lo aprovecha The Stronghead muy bien eso ha ocurrido en los dos goles ha comenzado bastante bien en los tiempos Vinstervan sacando diferencia en anotar los goles pero luego va perdiendo esa tranquilidad ese manejo y se despacio y The Stronghead se agranda y ha logrado emparejar en el primero y ya está empatado en el segundo Serginho molesto el Maxi Ortiz está sentido ¿qué pasó Fidel? bueno Chocó ahí en los sectores en un afán de buscar la pelota pero ya se va recuperando Maxi Ortiz hey locos por el fútbol no importa si el partido te pesca en el gimnasio en el ascensor en el bus de ida al trabajo o donde sea contrata un plan mensual Tigo al APP Tigo Sport y disfruta los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en vivo en tu celular vamos loco por el fútbol vivamos nuestra pasión en cualquier lugar Tigo ahí está ahí está Serginho que lo reclama primero en la jugada Ortiz porque se ve claramente que tampoco hubo mucha fuerza ahí en el choque el balón le pertenece al plantel Gualde Negro jugando atención Díaz Strong se viene al Tigre va jugando el Gualde Negro que lo acaba de empatar 2 a 2 vamos al partido y hay tiro libre para Díaz Strong y tarjeta amarilla para Ortiz sí y con mayor energía César Farías da constantes indicaciones para que estén atentos y ningún detalle se le decape al equipo porque ahora quieren apretar para buscar el desnivel a 10 minutos del final no se tiene que salir de sus cabales Díaz Germán y no se tiene que salir de sus cabales Díaz Strong porque de verdad esto está muy pero muy reñido bastante disputado en cada una de las pelotas que se dan tanto Viltermanistas como Estronquistas hay tiro libre que pertenece al Conjunto Gualde Negro desde el costado y hay agarrones también en el área pasa de todo le va a pegar Pablo Daniel Escobar ¿qué les parece? estamos a 10 el final del partido igualado 2 a 2 10 minutos señoras y señores va a lanzar la pelotita de Pablo Daniel Escobar hacia el área y el aliento que crece en el patrio por su equipo va a jugar el Gualde Negro tiró al centro Pablo sacó bien la defensa del plantel aviador quería meter hacia el área le quedó el balón en el área vendrá el plantel de Vilstermann quedó para Beleán jugando Beleán saliendo Gilbert lanzando la pelota otro cambio de ritmo y se viene atención el venona Saucedo por el medio tirando la pelota para el Pucci la falta de Castro que se va a ganar cartón amarillo los cambios de ritmo del conjunto de Vilstermann producen eso y no podía hacer otra cosa Castro se gana la tarjeta amarilla porque con el Pucci no podía por supuesto la rapidez en la salida por el sector izquierdo la generación del contragolpe muy bien acompañado lo de Saucedo no le queda otra Castro que salir al bulto del rival derribarlo tiro libre peligrosísimo para las intenciones de Vilter hay tiro libre para el conjunto aviador termina levantando la pierna Castro sobre la unidad del Pucci Chávez que ya le había ganado la posición hay tiro libre para el plantel rojo y ahora el que aprieta es el aviador aquí en el Estadio Patria sí llama el cuarto árbitro y el primer asistente al juez central para dar alguna queja sobre Álvaro Peña y el técnico aviador se ha expulsado ¿qué te parece? Peña otra vez expulsado vuelve, vuelve de cuatro partidos suspendidos y ahora se va otra vez expulsado el técnico de Vilterman Juan Emilio García fue el que le informó al árbitro sí señor ahí es Álvaro Peña expulsado bueno una pena por Vilterman pierde a su técnico desde el campo de juego en un momento clave del partido a ocho minutos del final del encuentro hay tiro libre que pertenece al plantel de Vilterman señoras y señores la idea no perder el foco en ninguna de las líneas tanto en el tigre como en el plantel de Vilterman ahí está el que menos lo haga me parece el que puede sacar ventaja se vendrá Saucido le va a pegar de pie a la derecha desde atrás Ortiz parece ser la jugada preparada Saucido es el que acomoda señoras y señores esa pelotita la barrera del conjunto a Gualdinegro se llevan instrucciones para acá a ver que sale de esta pelota parada que tira el plantel aviador hay tiro libre 2 a 2 el encuentro se ayer el Menona no pasó la barrera el balón que le va a quedar a Díaz Strong es la salida al piso el nombre del plantel cual de negro era Ibargüen hay tiro libre que juega Díaz Strong se equivocó Saucido me parece que era para Castro para que vaya de esta atrasa el campo Ortiz y por supuesto demasiado sin distancia sin la correspondiente capacidad para pegarle a la pelota demasiado débil desperdicia una oportunidad enorme va a lanzar desde el fondo jugando el plantel Gualdinegro largo arriba Montiro llegando primero insiste Castro para Díaz Strong dejaron para Giribaca Latide Baca al piso Ibarbaca dividida quedaba la pelota va a llegar Ortiz lo ayuda el Pochi Chávez le perdieron los dos el balón es de Guayar se viene debido lanzó el balón hacia la área y atención viene Ibargüen y ahí está Jiménez tendría que decirte la única equivocación de Jiménez en la serie si se puede tomar como equivocación el balazo que sacó Rudy Cardoso ahí en el área para el gol del número del plantel de Villas Long Ortiz efectivamente el disparo tan fuerte de Cardoso el rebote que otorga el pico Jiménez y la aparición de Maxi Ortiz el error que va costándole hasta el momento la igualdad en el partido la pelota que juega el conjunto de Gualdinegro va a subir con el Maxi Ortiz la tiene señoras y señores el plantel de Díaz Strong llegando por la banda jugando Ibargüen lo marcaba por ahí Vaca pelota que saca el plantel aviador con Aponte luego Vaca los dos que marcan por la izquierda pelota para Gilbert Álvarez va a llegar el plantel de Díaz Strong los señores Saucedo primero jugando el Menona va Saucedo a la marca que iba Cardoso pelota será para el plantel de Minstermann estamos a 5 minutos del final 40 de este segundo tiempo habrá ganado el señor comentarista bueno todo va a determinarse a través de la capacidad de la generación y sobre todo definición que puedan tener en lo que resta del partido ambas delanteras se va Gilbert Álvarez al ataque terminó sacando el balón le va a quedar a Martelli jugando Martelli el balón que viene para el conjunto de Díaz Strong Valverde saliendo Valverde largo pelotazo arriba llega Nacerjir Vaca va Vaca primero llega Saucedo mira Meleán tocando para Jiménez sacando el pipo lanzando el balón largo primero el Maxi Ortiz con qué estrella apareció Ortiz en el partido la primera pelota que la tocó y la mandó a guardar una aparición de verdad como bajado del cielo para iluminar en el terreno del Patria a Díaz Strong y llegar al gol del empate el balón es de Aponte y Farías pidiendo que bajen sus jugadores a la marca balón que le quiera Cardoso y ahora que se vayan subiendo Cardoso Cardoso va a jugar con Pablo se acerca el 20 al 10 llegando Pablo pisa la pelota el Pochi lo marcaba pasó Pablo desde el piso sin falta Aponte pelota que juega el conjunto rojo la tiene Chávez Chávez dejando para Saucedo lanzando el pelotazo para Gilbert está fundido Gilbert ya no aguanta no puede no corre por supuesto físicamente se ha desgastado demasiado en esa labor que tuvo en el partido jugando el Tigre vendrá atención para Henry Vaca va Vaca quedaba interceptado por tiempo la marca sigue Vaca va Vaca llegando Ronnie Montero hizo rebotar en el propio Vaca termina sacando medias la pelota sigue siendo del Tigre y un hombre caerido en Mil Sermán me parece que es Meleán juega y dice el árbitro viene hacia el área se resbaló un hombre Sargino tuvo que marcar sacando Sargino porque le quedaba a Ibargo en esa pelota ya tiene el colombiano Sargino se paraliza la acción y hay tiro libre para el plantel de Mil Sermán Gonzalo y preocupante lo que decían hace rato ustedes si está rendido Gilbert Álvarez los únicos atacantes son extranjeros Lucas Gaucho y Marcelo Vergese y está lleno el grupo de extranjeros en la cancha además bueno tendría que decirte lo de Gilbert supongo y ahí Fernandito hay que comenzar a ver quiénes podrían patear penales a Gilbert me imagino que lo mantiene por eso también seguramente y se ha quedado Tiago comandando el barco tras la expulsión de Álvaro Peña digo eso por el caso que quedan solamente tres minutos y lo que di al árbitro Kiko hay que pensar en eso efectivamente ya comenzar a ver quiénes han sido los trabajadores y los que han ejercitado permanentemente los penales en las prácticas el balón que le pertenece a Diestrom y es de todas formas todavía el tiempo y esto el fútbol se viene Baca quería pasar Baca al árbitro dice no pasó nada sale el conjunto a Gueldinegro no sé me parece que lo tocaban el balón le pertenece a Cardoso va Cardoso a la marca con todo Ortiz va Ortiz no sé si me dejan votar digo Ortiz es uno de mis candidatos y el balón le pertenece a Diestrom y Guayar el otro el balón le pertenece a quien hago mención la tiene Diego Guayar jugando a Marvin Mejerano se va Marvin para el tarijeño para Martelli a ver quién arriesga algo más un minuto y medio para el final la pelota que la tiene el plantel de Diestrom es tocando para Guayar viene Guayar Pablo está cerca pelota afuera pelota afuera damas y caballeros me imagino que los hinchas del rojo los hinchas del tigre se comen las uñas falta un poquito para el final y ya esto viene a ser un trabajo psicológico un trabajo mental de aguantar de manejar los últimos minutos del compromiso para por supuesto cada uno de los equipos mantener el resultado y llegar a la tanda de los penales si Fernando Lucas Gaúcho va a ingresar con la número 6 va a reemplazar al Pochi Chávez se van a agregar 3 a este segundo tiempo el balón el balón se da el pantel de Diestromán se va a ser abierto y un hombre señoras y señores va el Pochi podría ser la última pelota del Pochi se la va a jugar entonces se resbaló Chávez está cansado toca desde el piso ya no es efectivo y se va ahora Cardoso le pide que vaya Cardoso se va Cardoso le pegó largo ¿qué te parece esa pelotita? y como cambió Diestromker desde el minuto 9 del segundo tiempo tras el ingreso de Rudy Cardoso tuvo mayor trabajo de generación de fútbol mejor contenido de la pelota y se apareó junto con otros compañeros para manejar mejor criteriosamente el esferio la pelota que va a ser del plantel de Vince McMahon señoras y señores vamos a llegar a los 90 tiempo cumplido hay 3 minutos más de edición sacó Juan Emilio García y el tablero jugando el Pipo Jiménez por el momento hay penales hay 3 todavía por jugar la pelota que el Max Ortiz golpea de cabeza Gonzalo lo hace también Saucedo si señor se modifica no sale el Pucci ahora saldrá Serginho y Serginho si señor viene el plantel de Diestromkes bueno cobró penal en el partido de ida y cambió un partido porque no lo convirtió Daniel Baca le dijo que no tarjeta amarilla para Díaz y expulsión correcto si señor expulsado Díaz segunda tarjeta amarilla Gonzalo si mucha gente que apoya de Sucre principalmente a Diestromkes porque existe el Colegio Junín y el Club Junín que lleva los mismos colores cumple este año 100 años de vida institucional un saludo también a la gente con chama y familia a el Diego Jorge también que está siguiendo de la promisión Gonzalo el balón que le pertenece señoras y señores aquí está la jugada va David Enrique Díaz en contra del número 18 Edith Gargantz que se anda en la segunda amarilla correcto se va David Díaz y ahora el cambio por Cerciño va a ingresar Lucas Gaucho entiendo bueno que no practicó los penales Cerciño y el que sí lo hizo es Lucas Gaucho porque para cambiarlo ahora en el minuto 91 Fernando ese es el criterio por supuesto pero raro imaginarte una tanda de penales sin la figura de Vistermano señoras y señores la pelota que le pertenece al conjunto de Villa Strong es peligroso con Tenerco Tejimérez Gaucho está en el campo de juego Brasileño por Brasileño el cambio que propuso Álvaro Guillermo Peña que ya está me imagino al vestuario se instruyendo lo que puede ocurrir después de esto señoras y señores 92 minutos el drama que comienza aquí en el Patria va a levantar el centro se vendrá el conjunto Gualdinegro lo marcan al Maxi Ortiz Era Ponte toma la marca también de Martelli y Ronnie Montero va a levantar el centro se vendrá hacia el área va a jugar el conjunto Gualdinegro viene al área el centro falló va a cazar el Pipo Jiménez cuando arremetía con todo Ovejarano estamos a segundos del final y esta vez me parece que no tiene nada con fingir el Pipo está sentido van con la pierna y Javier Lejarano con el afán de ligar a la pelota está sentido Jiménez tras la expulsión de David Enrique Díaz se reacomoda la última línea defensiva de Wilterman comienzan a proyectarse y armarse para lo que va a quedar en los últimos minutos aquí está la jugada el centro hay tiro libre bueno en el fondo va a jugar el plantel de Wilterman ¿qué te parece? 93 minutos no podía estar más igualada la serie Kiko 2 a 1 la ida 2 a 1 la vuelta y 2 a 2 el tercer partido hay penales damas y caballeros aquí en el Estadio Patria se terminó se terminó el tiempo regular y les decía ahora viene el drama ahora vienen los penales aquí en el Estadio Olímpico Plata de la Ciudad de Sucre donde se va a jugar los penales y aquí bueno estará me imagino la suerte para uno de los dos para ser campeón o para el rojo o para el tigre o para el tigre o para el rojo penales y vamos a buscar lista al muchacho por abajito se terminó el partido extenuados gran esfuerzo y lo que queda es de parte de los hinchas aquí en el Patria y fuera del Patria en Sucre y en todo el país en Cochabamba serán más los seguidores del rojo y en La Paz los seguidores del conjunto Guadalinegro queda aplaudir a estos hombres que estuvieron en el campo de juego Kiko toda la interesa toda la entrega toda la gallardía que brindaron en los 90 minutos en el empate de 2 a 2 Gilbert Álvarez y Serginho para el rojo aviador de Cochabamba Fernando Martelli y Maxi Ortiz para el atigrado de la ciudad de La Paz señoras y señores aquí hay penales Gilbert se quedó y me parece que es uno de los ejecutores en el conjunto de Big Strong uno sabe quién piensa que va a patear aparte de Pablo no Guaya es uno de los encargados a patear Castro también es uno de los ejecutores Millian me parece que es uno de los hombres encargados Saucedo también y ahí está dando la energía anímica me parece Farías que te parece la imagen dos años de W Division junto a la producción de Sport TV Raider hoy con 14 cámaras espectaculares esta toma aérea el Xterricamp todos los detalles para que ustedes lo vivan de una manera diferente para que nuestro fútbol de esta manera también este es el apoyo que se puede dar mejorando las cosas una transmisión espectacular Farías que alienta a su público y que les pide aliento a sus jugadores sí Fernandito me llamamos perdón sí señor está elongando a Gilbert Álvarez porque continúa con la molestia en la pierna derecha tiene que estar al 100% para patear un penal mirá la hinchada del Tigre la curva norte plagada de hinchas de 10 tronques una gran mayoría que viajaron desde la pal para ver jugar a su equipo sucursales de filiales que vinieron de otros lugares también en lo propio de Rojo la mayoría de Cochabamba pero filiales también de otras ciudades como la propia Sucre efectivamente y ahora hay para muchos entendidos que manifiestan de que los penales son alguna lotería yo en lo personal digo que es el momento donde el futbolista donde el ser humano tiene que tener el trabajo psicológico anímico mental y por supuesto esa fortaleza para tener la gallardía de ejecutar ese disparo que solamente hay entre el arquero y él y simplemente se puede decir si hay el gol o no existe el tanto contigo Fidel en señal de hermandad Oran en el mismo terreno de juego haciendo un círculo gente 10 tronques ahí está el tigre señoras y señores con su fe con la frase de Pablo prohibido de existir y fíjate que lo que hicieron viniendo de abajo siempre me refiero en el resultado 1 a 0 1 a 1 lo igualaron 2 a 1 abajo y lo tuvieron que igualar otra vez y el plantel de Winserman que hizo esos cambios de caja decimos en los trámites del partido importantes también fue el que estuvo arriba del marcador siempre así es comenzó logrando la victoria abriendo el marcador empató emparejó momentáneamente el tigre de Hachumani luego saca la diferencia y otra vez empata así Fernando de verdad cuestión de saber asimilarlo hay que manejarlo y también como manifestaba Fidel de que había el grupo la unión de oración hace lo mismo la gente de Winserman en un sector de la cancha y los espectadores que han llegado al estadio Patria de verdad viviendo una fiesta diferenciada ¿qué les parece a ustedes que está entre la pantalla en el lugar donde se encuentre con los amigos con la familia no podía ser más espectacular todo esto sí contigo Fidel simplemente a punto Winserman acá lamentablemente por la vía de los penales se quedó de camino en la copa libertadores aquí en Sucre exacto el que falló fue la Silva contra el Vasco correcto una serie que lo volcó a su favor claro después de ser el 4-0 ¿no? exacto a ver me imagino que hoy quiere cambiar su suerte el plantel aviador respecto a ese partido sí que lo recordábamos y que terminó clasificándolo a Winserman a la copa samaricana para enfrentar al Cuenca ¿no? en julio próximo ahí está la hinchada del plantel aviador la hinchada de Villa Strong señoras y señores esto que ya escapa me imagino también a lo que los técnicos planificaron aquí depende mucho de lo individual depende del arquero y depende de los jugadores que vayan a ejecutar los penales sí señor Farías ingresa al sector de vestuario de Villa Strong Pablo Daniel Escobar parece ser el primero ¿no? no sé por moverse digo ahí va a haber el sorteo para quien ejecuta el primero y me dicen en qué arco por favor en qué zona norte o sur por favor hay que identificar quién quedó como capitán del conjunto Fernando Saucedo sí Saucedo que se saluda con Pablo ahí está el sorteo ¿qué te parece? por ahí alguien que venga recién a casa no está por comenzar el partido está por comenzar la tanda de penales digo por esta imagen que se asemeja al comienzo del juego ¿no? el compromiso ya terminó en los 90 minutos 2 a 2 igualado y qué bien este encuentro que ha tenido Wilterman a qué arco todavía no han decidido bueno no se ha apuntado a qué arco dónde está dónde está el Menona ahora sí el sorteo volvió a ganar el Menona y por el gesto que hace parece que dijo que ejecute primero Diestrongue ¿qué te parece? y el arco Fidel enseguida le compiro donde estamos ausidos sí el sur porque para allá se dirige el Pipo Jiménez punto donde está la barra la sur correcta Gonzalo ahí está vivo vivo señoras y señores se la lleva a la caprichosa porque hoy me parece mejor adjetivo a la pelota no hay se lleva Ivo Méndez esa pelota y ahí están los ejecutores que comenzamos a verlos fíjate me parece que Gaucho entró para eso pero quería que entró para eso está cerca Chilver Álvarez también Saucedo y uno de los lanzadores también puede ser el arquero de Dierman Jiménez y comienza el suplicio comienza damas y caballeros el drama y me parece que todo esto se pone tan tenso que se puede cortar el cuchillo el aire que existe aquí en el estadio Patria a pedacitos a cuadradito le digo es grande la tensión ahí está explicándole el árbitro sobre las medidas también me refiero al tema de no adelantarse cumpliendo todos los reglamentos de que no vayan a escaparse que no haya el adelantamiento el movimiento puede ser sobre la misma línea pero no adelantarse damas y caballeros hay penales aquí en el estadio Patria a ver que sale de esta acción en la parte final llegaron hasta aquí el Pipo Jiménez es el arquero gol gol Martelli el primero Fernando se agarantó y convierte para Díaz Strongest primero para el plantil Gueldinigro y pegó fuerte como debe ser también si por supuesto fuerte se fue para la derecha de su arco Jiménez por la izquierda de la portería el primero arriba Díaz Strongest turno del Menona en Visterman el Menona Pochi el Canva Ortiz Lucas Gaucho y el Pipo Jiménez los cinco que van a ejecutar señoras y señores a Daniel Vaca la misma recomendación ahí está Vaca y Saucedo que se quedó con el cinto de capitán y es duro cuando comienza la tanda de penales el que anota deja presión para el que viene eso está clarísimo y Saucedo la siente pero obviamente si se saca la presión va a dejar para el que viene y será el hombre de Díaz Strongest Saucedo y Daniel Vaca en el punto de los suspiros la caprichosa se persigue a Fernando Saucedo Daniel en el arco se viene Saucedo Daniel Vaca Daniel Vaca que grande Daniel señoras y señores y se vuelve un especialista Daniel y ataca el primer penal de Visterman 1-0 este gran Díaz Strongest anunciado hacia el sector izquierdo de la portería intuye correctamente Daniel Vaca se lanza y detiene el balón arriba 1-10 Díaz Strongest 0 Visterman penal para el conjunto de Díaz Strongest el segundo ahora se convierte va a poner en apuros a Visterman inconsolable es el que falla lamentablemente en el lugar del punto en los suspiros y en el sorteo yo pensé que Saucedo me iba a dar la responsabilidad del penal a su equipo porque se dice también de que en la tanda de penales es mejor patear primero efectivamente y también Farías cuando lo cambió a Balliviat pensaba que Ortiz cobra penales penal para Díaz Strongest damas y caballeros irá por el segundo el conjunto Gualdinegro la expectativa en todo el país me imagino se constituye en el estómago del hincha Gualdinegro y del de Visterman también se adelanta Ortiz el pipo se hizo más grande de lo que es señoras y señores el pipo Jiménez y acaba de atacar el primer penal al Tigre pero poder pasar a Villano en solo un instante en el fútbol ingresó la primera pelota que tocó fue el gol del empate del 2 a 2 con lo que se está haciendo la ejecución de los tiros penales y ahora con la responsabilidad Maxi Ortiz no puede extraordinario otra vez Jiménez a ver vamos a ver si ahora el conjunto de Visterman puede acertar o Daniel Baca vuelve a atacar la expectativa Visterman tiene la chance en el segundo penal de igualar el Pochi le va a pegar el Pochi Chávez ahí en el punto de los suspiros qué momento para buscar tu mejor lugar para tratar de pegarle ahí donde la comoda le va a pegar el ex hombre de boca mira mira el Pochi Chávez identificado con esta camiseta se movió el balón qué te parece todavía para ponerle un poquito más de drama el viento no podría ser más así es llega el viento cruzado mueve el esférico segundo penal para el conjunto de Visterman se va a adelantar el Pochi Chávez baila como siempre lo hace la linda que en los penales se viene el Pochi se frena ahí va el Pochi goool de Visterman uno a uno ahora la serie uno anotado y uno errado en todo caso atajado por los alqueros muy bien lo del Pochi se detiene un poquito Vaca se va por el sector derecho de su portería la pelota ingresa libre clara y concretamente por el sector izquierdo han lanzado dos penales ambos planteles y han acertado en una uno a uno y viene el tercero atención que viene ahora el tercer penal quien es el encargado Pablo Pablo Escobar se viene Pablo le va a pegar señoras y señores el capitán del conjunto Gualde Negro y el patrón de este equipo ha gastapado el portero Jiménez viene Pablo el travesario y afuera ese arco todavía está temblando señoras y señores para no creerlo Pablo acaba de fallar el tercer penal para el plantel de Díaz Strong y ahora ahora la oportunidad la tiene Winserman ahí está el lanzamiento del penal la pelota que caprichosamente pega en el travesaño rebota se va afuera cuando el arquero se jugaba por el otro sector el capitán no pudo Díaz Strong ha lanzado tres ha hecho uno y ha amarrado dos el Cam Ortiz se viene Ortiz que te parece lo de Pablo para no creerlo definitivamente el palo le dijo que no el penal estaba bien ejecutado estaba ya vencido el portero pero dicen que es más difícil acomodar un balón al palo y lo hizo Pablo el juego psicológico utiliza Daniel Baca Daniel Baca acercándose demasiado a Jorge Ortiz se viene señoras y señores Jorge Ortiz de buen partido se conocen mucho estos dos que te parece va a cobrar Jorge Ortiz el tercer penal Binzerman se quiere adelantar atención se viene Ortiz afuera afuera le pegó Ortiz señoras y señores aguante corazón que debe estar latiendo tan rápido vivo del hincha del tigre del hincha de Binzerman ahí está el lanzamiento abrió mucho el botín por supuesto la pelota se va fuera de la portería de Daniel Baca que intuía en el sector por donde podía estar la pelota el lanzamiento afuera tres lanzamientos de Bilterman un solo gol dos barrados señoras y señores se queda ahora el Pipo Jiménez se va Gabriel Valverde le va a pegar el zaguero central acomoda con mucho cariño esa pelota va a cobrar el penal para el conjunto David Strong lo va a hacer Valverde se viene Valverde se adelanta Valverde ¡oh! ¡goooool! el tigre de Achumari señoras y señores y ahora sí la presión es para Binzerman cuarto lanzamiento de The Strong lo de Gabriel Valverde muy bien ejecutado la pelota con fuerza ingresa por el sector izquierdo de Jiménez que se larga al sector derecho ahora el brasileño que ingresó recientemente bueno el gaúcho entró a pedido de piña para justamente cobrar el penal entró en el minuto final prácticamente le va a pegar el brasileño concentrado el hombre de la camiseta número 6 en el plantel de Binzerman seguramente hay gente que no quiere ver este penal Daniel Baca que vuelve a bailar se mueve de palo a palo se adelanta señoras y señores gaúcho ¡goool! ¡goool! de Binzerman igual a la serie 2 a 2 muy fuerte de verdad con convicción le pega la pelota Daniel Baca se va al sector izquierdo la pelota entra por el derecho va igualado a la serie el último de los 5 primeros va a ser el lanzamiento la gente a Tigrada se viene por el quinto penal Diestrongues Ibargüen Edis Ibargüen el colombiano a ver qué es lo que tiene Ibargüen agazapado ahora el portero Jiménez se va al medio del arco acomoda la pelota el colombiano qué momento el quinto penal para el plantel de Diestrongues 2 a 2 igualado hasta aquí alientan al colombiano le va a pegar Ibargüen se viene agazapado el pipo atención vendrá el colombiano afuera afuera señoras y señores y otro que abrió también demasiado el pie el portero se tiró el otro palo estaba abatido Ibargüen no puede entender qué es lo que pasó con esa pelota que se fue afuera así es amarrado Ibargüen y ahora la gran responsabilidad va a ser de Andrés Arnaldo Jiménez en la ejecución del último lanzamiento penal amigos de todo el país si hay concreción de gol Wilterman sería el campeón si es que se marra iríamos a los lanzamientos de uno y uno hay charla ahí entre Pablo y Jiménez a Pablo le dice Iván Méndez vámonos al otro lado sí señor sí porque va y observa la ubicación del balón para distraerlo al portero de Wilterman entonces se enojan los jugadores de Diestrongue penal para el conjunto de Wilterman que puede definir un campeonato si anota es campeón Wilterman si falla Jiménez o lo ataca Daniel Baca todavía hay penales en la serie uno a uno que todavía hay más traba ha sido gran protagonista en esto de los playoff en los dos partidos de primero Wilterman Diestrongue en la gran final y por supuesto puede ser el gran actor en el último lanzamiento Gonzalo ¿qué te parece? si Pipo convierte en la figura Tigo porque contuvo y marcaría si será la figura aguantate querido Fernando hay penal se va a adelantar el Pipo en el punto lo suspiro la caprichosa viene el Pipo ¡oh! Capovaca grande Baca señoras y señores cuando lo necesita el Tigre Daniel siempre está Daniel Baca acaba de igualar señoras y señores la serie qué manera de equivocar es apenas dos de cada equipo acertaron y esto sí que se llama tapar un penal el lanzamiento de Jiménez con fuerza intuye acierta muy bien Daniel Baca y ha quedado emparejado en los primeros cinco lanzamientos la serie de los penales solo dos goles Chávez y Lucas por Wilterman Martelli y Valverde por Die Strongers está sentido el portero Daniel Baca va el médico Tercon Conta Gualdinegro se va Daniel y queda otra vez el Pipo Jiménez se saluda con Daniel Baca Daniel lo va a saludar le acaba de atajar un penal decisivo ¿qué te parece? aquí por eso no vale adelantarse nada les digo a todos en el país entero le va a pegar Henry Baca vendrá el bajito el sexto penal y ahora la serie es 1-1 prácticamente ruleta rusa vendrá el conjunto igual de negro toma carrera se viene Baca el Pipo el Pipo dijo que no el Pipo le negó señoras y señores a Henry Baca muy al medio le pegó Henry Baca pero bien el portero se hizo más grande de lo que es el Pipo señoras y señores también seguramente diciendo me equivoqué el patear pero estoy en el arco para hacer mi trabajo grande el Pipo trató buscó el derremate de Henry Baca la reacción felina oportuna y grandiosa de Jiménez el lanzamiento de Wilderman Gilbert Álvarez le va a pegar Gilbert ¿qué te parece? no estaba elegido entre los cinco me imagino Fernando por ese por ese promete la pierna ¿no? exacto pero como lo dijeron ustedes durante el partido lo mantuvieron precisamente para esto por si lo requerían bueno y aquí está ¿qué te parece? bueno y hablamos de todo lo que ocurrió antes y Gilbert es el goleador de este certamen y Gilbert anotó en la final pero al frente lo tiene Daniel Baca que volvió al arco del plantel de David Strongest y demostró por qué es tan grande Gilbert contra Daniel Baca que imagen damas y caballeros la del fútbol boliviano la que quisiéramos ver siempre en el campo de juego definido todo en el punto de los suspiros la caprichosa damas y caballeros en una noche aquí en la capital cara a cara Gilbert y Daniel Baca se va a adelantar señoras y señores Gilbert Álvarez está por pegarle esa pelota se va a Gilbert le pegó Baca grande Daniel señoras y señores nadie puede definirlo Daniel Baca impresionante magnífico para que le hagan un gusto a Gachimani acaba de volver a atajar cuatro penales atajados por Daniel Baca efectivamente solamente de los seis lanzamientos penales han sido efectivo dos y luego los arqueros los travesaños con las pelotas afuera han sido el destino de los eférico aquí Gilbert no pudo y le ganó Daniel Baca en el penal señoras y señores el drama que continúa al séptimo penal nos vamos en el cabalístico se definirá y Rudy Cardoso va a ser el encargado en el conjunto de Díaz Trongues va a ir Cardoso está el Pipo Jiménez señoras y señores agazapado nuevamente venga el zurdo cómplice del segundo del Tigre y se le pega fuerte vendrá Rudy Cardoso para Díaz Trongues se va a adelantar se vive Cardoso ¡Oh! ¡El Pipo! el paraguayo Jiménez señoras y señores hoy debe ser el paraguayo más querido en Cochabamba vuelve a atajar un penal para el plantel de Winserman y el plantel rojo no puede creer que tiene otra oportunidad para cerrar una final efectivamente ahí está el lanzamiento de Rudy Cardoso le pega con fuerza y otra vez se intuye acertadamente el paraguayo Andrés Arnaldo Jiménez extraordinario el portero y Winserman tiene la gran oportunidad para cerrar el campeonato Oscar Baca le va a pegar señoras y señores en lateral por izquierda en quien confió Guillermo Álvaro Peña recoge la pelota imagínate lo que es este penal para Baca no lo que se dedica Baca contra Baca se van a enfrentar señoras y señores en el séptimo penal vendrá Oscar le va a pegar al 24 Daniel ya atajó cuatro penales se va a la portería como diciéndole al palo izquierdo bueno vamos a ver que sale en el punto de los suspiros nuevamente la caprichosa la chance tiene Oscar Baca de cerrar la serie Diego Baca de extenderla se adelanta Baca para Vinster Van Gogh campeón campeón el rojo campeón el rojo convertió Baca señoras y señores sí 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 el rojo del valle es campeón del fútbol boliviano acaba de convertir Oscar Baca a Daniel Baca es una noche memorable les digo del fútbol boliviano que no debe ser olvidado por cómo se jugó el partido en el séptimo penal acertó Oscar Baca y es campeón del fútbol boliviano el delirio en la tribuna del conjunto rojo la marea roja que vino hasta la ciudad de Sucre para festejar y consigue este logro señoras y señores seguramente el hincha del plantel rojo apríete el puño derecho el consuelo para un tigre que lo dejó todo en el campo de juego al plantel de Vinster Man le termina sonriendo la fortuna porque quizá fue el mejor del campeonato el plantel de Vinster Man es campeón 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 el primer campeón de la división profesional del fútbol boliviano Oscar Baca acaba de notar campeón del plantel de Vinster Man así es en el lanzamiento en el séptimo de los penales ejecutados en todo lo que vino a ser esta definición de verdad enorme del fútbol boliviano tenemos al primer campeón de la división del fútbol profesional Vilter Man el penal ejecutado por Oscar Baca significa por supuesto el título para el Hércules aviador Cochabampino señoras y señores campeón campeón del plantel de Vinster Man y el jugador tío es Andrés Jiménez no el equipo Jiménez no hay donde perderse Arnaldo Andrés Jiménez señoras y señores desde lejos el mejor monumental era cualquiera de los arqueros era cualquiera de los arqueros porque si Banca terminaba ganando la serie de Stronger era también la figura ¿no? que es que hay que tomar en cuenta de 7 lanzamientos penales de Vilter Man 3 fueron goles de 7 lanzamientos penales de Eddie Stronger solamente convirtieron 2 ¿qué les parece? ahí está la estadística de lo que ha dejado el partido se va el plantel de Eddie Stronger esa zona de vestuarios que la peleó el conjunto en Valdinegro deben estar inconsolables los jugadores de Eddie Stronger un aplauso desde donde estén ustedes al Tigre que la remó contra Viento y Marea pero siempre con esta final a un Vilter Man que por ahí poseía el hecho de haber jugado un mejor campeonato pero que de todas formas lo llevó al extremo el equipo de Parías lo llevó al extremo hasta llegar a las finales de esta manera donde no había diferencia y solamente un penal el séptimo terminó haciéndola celebra la gente de Vinstervan pero voy con el conjunto rojo a este puñado de muchachos señoras y señores dirigidos por Guillermo Álvaro Peña por Arnaldo Jiménez digo por Melian por David Díaz por Rony Montiro por Oscar Vaca por Machado por Ortiz por Saucedo por Cerzinho por el Pucci Chávez por Gilbert Álvarez por ese banco de suplentes también por los que no jugaron por ahí como Reyes por el jugador Aponte que volvió al campo de juego y estuvo presente por el portero Alex Arrancilla por Cordero por Gaullo por Vergese que no estuvo hoy también por los que jugaron en el partido y por los que no estuvieron Vinstervan es campeón es el campeón señoras y señores del fútbol Boliviano y aquí está el penal se la jugó por el palo derecho cuando Daniel había dicho inclusive a la izquierda ¿no? por supuesto pero son cosas que ocurren aquí te la tienes que jugar es una lotería que tiene que ver obviamente con saber patear la pelota ahí está la fortaleza esa capacidad fuerte mental psicológica y que define con su pierna izquierda Oscar Vaca para darle por supuesto la alegría al pueblo cochabambino al mundo biltermanista de que es el primer campeón del fútbol boliviano en la división profesional en el año 2018 este trofeo que va a identificarlo a bilterman y lo va a mostrar a todo el pueblo boliviano y al continente sudamericano como el campeón en el primer semestre y por supuesto el primer campeón de la división profesional del fútbol boliviano señoras y señores bilterman que sube al podio y aquí está Marcelo Vergese e Ingrid los suplentes del conjunto de bilterman los que no pudieron actuar y luego sí aparecen los hombres del plantel aviador señoras y señores aparecía el jugador de la camiseta número 20 Jorge Romani no, junto a Vergese también ahí el hombre de la camiseta número 5 hombre que por ahí no los utilizó Sebastián Reyes aponte y ahora sí Díaz que se pone ya esa medalla dorada señoras y señores el campeón el conjunto de bilterman en esta toma aérea también para ver a Bachadito que va a recoger su medalla ahí pasaba el Pochi Chávez saludando Alex también recibe la medalla con las boletas Tonillo como tú apuntabas el cambo técnico que se van sumando Ríos que fue expulsado en el último partido lo veía Morales ahí estaba allí Laransilvia también recibiendo Omar Morales también está ahí cerca cada uno de los integrantes del conjunto aviador y claro los más importantes probablemente los titulares cederas y señores y ahí está el Rojo celebrando en lo más alto del fútbol boliviano hoy por hoy y lo ha conseguido por mucho mérito y tiene razón y Álvaro Pérez no se olvidó de un hombre fundamental Grover Vargas el presidente del conjunto aviador y ese directorio que tiene que respaldado a un presidente joven trabajador que ha demostrado también que con empeño poniendo voluntad y obviamente con ideas renovadoras se pueden lograr estos objetivos las políticas claras que llevó a cabo la dirigente de los intermanistas están llegando a todo esto esta cúlmina que significa la vuelta olímpica que van a dar en algunos minutos nada más señoras y señores el campeón del fútbol boliviano es el club Bilsterman de Cochabamba señoras y señores y lo va a celebrar con todo su público el rojo que termina ganando en la tanda de penales este campeonato de Strongest la gente del rojo es la que no se va de la tribuna hacia el sector sur donde habían terminado los sorteados también en la jornada de ayer y ahí está la copa de campeones que le van a entregar me parece también Álvaro Peña para la fotografía y ahí se van a quedar quién es el que le va a levantar para la fotografía y para la postal va a ser Álvaro Peña me parece con Díaz con Alex que fueron capitales de este conjunto a Sentero me parece que le están llamando sí precisamente a Sentero y aquí está el campeón y aquí está el campeón del fútbol boliviano campeón 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 el Jorge Vinterman señoras y señores el avión que planea más alto del fútbol boliviano saludos a sus hinchas repartidos desde Cochabamba en el país en el mundo cuando dicen donde no hay un Cochala me parece que se referencia también al boliviano repartido en el mundo el plantel de Vinterman probablemente el justo ganador de este campeonato el Hércules aviador que toma altura de verdad toma altura y gana los espacios aéreos del fútbol boliviano este Vinterman que se ha consagrado hoy como el mejor en el profesionalismo recibiendo sus medallas y ahora por supuesto cortando esa gran copa que los identifica y dice Vinterman es campeón el primer campeón de la división profesional en el primer torneo en esta en este torneo apertura señoras y señores levantan la copa Tigo lo más alto y comienza a sonar el Weir de Champions que identifica al campeón de un país en este caso el plantel de Vinterman el conjunto rojo que se queda con la copa Tigo la primera de la división profesional que la van a tener en la vitrina me parece que también es su motivo de celebración para el conjunto rojo pero para no olvidarse de los cinco títulos que ya poseía el plantel de Vinterman a lo largo de su historia por supuesto un equipo representativo un equipo que siempre ha estado lidiando con campeonatos peleando los títulos en nuestro país y que ha sido representarte de muy pero de muy buena calidad en torneos internacionales Vinterman hoy otra vez está regalándole a Cochabamba un título más señoras y señores Juegos de Champions para el conjunto de Vinterman ahí agitando la bandera la gente del rojo y cada uno obviamente a su estilo ahora lo acertís y celebra la gente de Vinterman es el campeón del fútbol oriano se merece ese aplauso cerrado y seguramente las lágrimas de los aviadores del hincha de corazón que no solamente bueno viajó hasta Sucre que hizo otros recorridos también por el país acompañando al aviador y los que no tuvieron esa oportunidad los que se quedaron en casa viendo esta gran transmisión me imagino que se conmueven en el festejo del conjunto aviador la gente del rojo que festeja señoras y señores y les decía si derramo una lágrima esta noche es con esa alegría de haber conseguido este título el máximo en el fútbol boliviano es el Bolivia 1 de la Copa de Hordores de América el plantel de Vinterman y ahora lo hace Tiago Leitao también hombre que ha acompañado al pingüino Bruneto y a Álvaro Guillermo Peña junto a Ariñez que no nos olvidamos el entrenador de arqueros en el cuerpo técnico de este Vinterman triunfador de este Vinterman que ha conseguido este título y es que la trilogía que se fundamenta y que se manifiesta en el fútbol el dirigente con el directorio el cuerpo técnico y los jugadores están dándole aquí una prueba totalmente verídica y palpable que cuando hay coordinación cuando hay planificación se puede llegar a muy buenos sitios y aquí está volando alto se llama Vinterman de Cochabamba y para ir a dar la vuelta olímpica ya con las medallas ya con la copa señoras y señores lo va a hacer el plantel de Vinterman y ahora el Pochi Chávez que tiene esa copa el premio mayor el premio para el conjunto de Vinterman y ahora se disponen para ir a dar esta vuelta olímpica nunca mejor llamada porque aquí en el estadio patria existe esta pista que da esa chance van a ir a visitar a sus hinchas hacia el sector de la curva azul y van a recorrer por la general hacia la curva norte para llegar seguramente a la preferencia ahí está el plantel de Vinterman aquí está el club Jorge Vinterman en lo más alto del fútbol oleano es el campeón y nadie puede negarlo y nadie puede decir otra cosa sino que aplaudir al conjunto rojo efectivamente ahí están compartiendo momentos extraordinarios lo que significa para un deportista para lo que significa en especial y particularmente para un futbolista el consagrarse como campeón y luego recibir las medallas recibir la copa y dar esta vuelta olímpica que ya va por supuesto enmarcándose una vez más en la historia del rojo cochabambino y va la vuelta olímpica con sus fanáticos con sus hinchas que no se cansan de celebrar que le prenden la luz del celular y que acompañan esta vuelta olímpica el conjunto veador el rojo del valle se ha proclamado campeón y lo festeja como no podía ser de otra manera con su hinchada con la gente que lo ha acompañado como les decíamos antes que ha estado pendiente de cada uno de los pasos que ha dado el conjunto rojo con su hinchada 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 con su hinchada